Hoy vamos a testar, pero vamos a testar poco porque vamos a aprender precisamente a testar luego, después, o sea, hacer las cosas nosotras, luego en casa, tranquilamente. Entonces hoy vamos a hacer dos cositas, una es el sistema de numerología y lo otro que os he preparado es la línea de la vida. Como son cosas densas, por eso os digo que testar vamos a testar poco, pero vais a ver cómo. Vamos a hacer algún ejemplo también. Y bueno, vamos a tocar un poco el tema de numerología básica. Bueno, las personas que hicisteis el curso de numerología conmigo, lo vais a tener chupado, pero bueno, también hay algo nuevo para vosotras. Y el resto, nada, seguiros, seguir, dejaros fluir porque es muy fácil. Os he puesto también los números base para que os guíéis un poquito, pero luego esos números los podéis encontrar en internet ampliados, o sea, podéis ampliar la información. Yo solamente os voy a explicar técnica, técnica, técnica. Y luego vosotros lo desarrolláis como vosotras lo sintáis. Os iba a decir, espero que hayáis probado las otras técnicas que hemos hecho. La última que fue tan interesante que muchas me habéis preguntado por el tema de las roditas estas famosas, la información... Uy, con esto de los... se va, se va, se va, bueno, es igual. Ya sabéis lo que es. Muchas personas me habéis preguntado y espero que estéis practicando porque se saca mucha información con estas rodas. Y también vamos a sacar mucha información con lo que vamos a hacer hoy. Primero, con el tema de numerología vamos a trabajarnos nosotras. O una vez que aprendamos con nosotras, por la persona con la que queramos trabajar. Y con el tema de la línea de la vida también lo mismo. Pero el tema de la línea de la vida es como un poquito más... más denso. Vale, pues venga, que vamos a empezar. Ah, antes de nada, ¿hay alguna duda respecto a las dos últimas dinámicas que hemos hecho? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien pregunta? Todo bien, Montse. De hecho, yo hice la de... el péndulo y el transgeneracional y bueno, ha sido fabuloso. Me ha dado información muy certera. Muchísimas gracias. Ah, bien. O sea, que te ha servido, ¿no? Es que la verdad es que es como muy preciso. El péndulo es muy preciso si se hace bien, ¿eh? Si se hace con su testaje, con su... ¿cómo se dice? Con su testigo, con los datos que necesita el péndulo para poder trabajar. La verdad es que ayuda mucho. Muchísimas gracias, Montse. Sí. ¿Alguien me ha preguntado algo? Ah, vale, sigo. Voy a ponerlo el Power. A ver, ¿dónde está? Bien, el testaje... Aquí, este es. Vamos a compartir. Bueno, pues hoy vamos a trabajar un poquito con este tema. Voy a quitar cosas de aquí y voy a compartir... a ver... A ver, la pantalla de la compartido... A ver, es que se me tapa todo. Aquí, presentación... 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 Ya, pues... Vale. Bueno, lo veis, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Alguien me dice sí? Hello. Sí, sí, se ve, se ve. Sí, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, vamos para allá. Ahora bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los numeritos. Os he preparado aquí como unas fichas. Veis aquí pone 1, 2, 3, del 1 al 9, que son los números básicos, del 1 al 9, numerología pitagórica. Y aquí lo que necesitamos es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Seguro que algunas de vosotras ya habéis impreso una ruedita, que vamos a trabajar con esa rueda. Y las que no tengáis la rueda, no pasa nada, porque todo esto lo vais a encontrar después en el chat. Se va a subir todo esto. Esta tablita la vamos a utilizar, también la vais a tener después. Entonces, quien no tenga nada, lo va a poder hacer igualmente, lo va a poder anotar, lo va a poder apuntar. No, no, no hay nada difícil. Vale. Ay, que me he ido. Vale. Vamos a trabajar, aquí os he puesto la tabla de correspondencia del 1 al 9 con las letras del alfabeto. Espera, que voy a coger el puntero láser para que se vea mejor. Aquí. ¿Veis? Está el 1, el 2 y el 3 hasta el 9. Espera, que lo voy a coger más gordo, porque no se ve. Aquí, aquí. Aquí nada. Ya lo he liado. ¡Ostras! Lo acabo de liar. Vale. Aquí. Aquí el puntero. Pues no. Bueno, mira, quería que lo vierais mejor, pues ya lo veis mejor. Bueno, aquí tenéis la tabla de equivalencia del 1 al 9. Veis que es el alfabeto, es de la A a la Z, pues todas las equivalencias numéricas. Esto está puesto porque cada una va a tener que poner su nombre y los dos apellidos con la correspondencia del número que corresponde. O sea, con el número que le corresponde. Entonces, luego, una vez que ya hayamos identificado... Vale. Una vez que hayamos escrito, veis aquí arriba el nombre de esta persona, es un nombre ficticio, Ana Barrido López, he puesto el 20 del 12 de 1957, que es su fecha de nacimiento, y veis aquí en cada letra tiene su correspondencia numérica. La A, que veis aquí, corresponde al número 1. Veis aquí la A está en la casilla del 1. La N es el 5. ¿Por qué? Porque la N está aquí, la tenemos en la casilla número 5. Y así sucesivamente. Entonces, veis aquí esta frecuencia numérica que ha salido, que sería la de nuestro nombre y nuestros apellidos. Aquí solamente está el apellido del padre y de la madre. O sea, es el nombre que nos han dado, con el nombre que hemos llegado. Si eres Maripuri, Juana, Antonia, Mónica del Olmo Garrido o tal, pues todo ese nombre lo tienes que poner. Porque es tu ser, es tu esencia, como tú llegas aquí. Es la fecha de nacimiento más el nombre que se ha elegido para que tú llegues a este plano. Bueno, si luego hay un cambio de nombre o hay cualquier cosa, perfecto. Se puede hacer igualmente con el cambio de nombre. Pero yo siempre aconsejo que se hagan las dos paralelas. Y como hoy lo que vamos a trabajar van a ser potencias, potenciales que tenemos, bueno, pues vamos a trabajarlo de forma sencilla. Quien quiera hacer las dos, porque se haya puesto otro nombre, cualquier cosa, yo aconsejo que haga las dos. O que haga la que sienta. O sea, ahí yo no me voy a meter. Yo explico lo que hay y que luego cada uno, pues que haga como, sienta como quiera. Yo creo que de momento se entiende. Hasta aquí se entiende. ¿Sí? Bueno. Pues luego, vale. Luego, cuando ya tenemos esta frecuencia de aquí, que hemos visto, que es la frecuencia del nombre con los apellidos. Y luego tenemos aquí estos números que es de la fecha de nacimiento, que también los vamos a integrar. O sea, aquí vamos a integrar todos estos números. Los del nombre y los de la fecha de nacimiento tal como están. Y ahora digo, a las chicas que han hecho numerología, olvidaros de todo lo que hemos hecho. Desaprenderlo. Porque vamos a tocar un tema parecido, pero diferente. Porque ahora estaréis todas pensando, ¡ay, el 19 y el 19! Olvidaros del 19. El 19 aquí entra. En el ejercicio anterior no entraba. Aquí entra. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo siguiente. ¿Recordáis esta tablita de aquí, que hay aquí, que es la que habéis visto al principio? Pues ya veis que está rellena con números. ¿Veis? Esta, ahora, ya la tenemos aquí, ya está rellena con números. ¿Y qué números son? Pues mirad. Tenemos aquí en el 1, en el número 1, vamos a buscar cuántos números 1 tenemos en estas secuencias, tanto en la de la fecha de nacimiento como en la del nombre. Entonces, buscamos los 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5 unos. Y aquí ponemos un 5. ¿Cuántos doses encontramos en nuestro nombre y en nuestra fecha de nacimiento juntos? Pues aquí hay un 1, aquí hay 2 y aquí abajo no hay ninguno. Con lo cual tenemos dos doses. ¿Cuántos treces encontramos aquí? Pues lo mismo. Aquí no hay ninguno y aquí hay un 3. Este de aquí, pues aquí en los 3 respondré que hay un 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Vuelvo. ¿Se entiende esto que os he explicado? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Está claro? Sí, muy claro. Sí, se entiende. Se entiende. Es mejor ir poco a poco y seguro que si no luego viene el bombardeo de preguntas y estamos 3 horas, 3 años y 4 días. Vale. Pues seguimos. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Aquí estás. Comparto. Comparto. Vale. Bueno, pues una vez que ya tenemos todos los números, aquí tenemos ese gráfico que yo os he dejado. Que veis que es esta rueda que va del 1 al 9. Y diréis, ala, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos identificado las vibraciones numéricas de nuestro ser. No digo de nuestro alma, ¿eh? Digo de nuestro ser. De nuestro ser aquí, en este plano. Porque no es de nuestra alma, alma. Es de nuestro ser, de la persona que ha aterrizado, del ser que ha aterrizado aquí, en este plano, en ese día concreto, con esa fecha de nacimiento, con ese nombre que nos han puesto y con esos dos apellidos. A ver, ahora que digo lo de los apellidos. Habéis visto que solamente está el del padre y el de la madre. Luego veréis más adelante que vamos a hablar del linaje. Cuando hablamos del linaje, será el nombre, perdón, serán los apellidos completos del padre, los dos apellidos del padre y los dos de la madre. Pero eso es cuando busquemos los linajes. Ahora, en este momento, estamos con nosotros. Y nosotros somos, pues, Antonio Jiménez Hidalgo, o quien sea, o yo, pues, Montse Salmerón Rodríguez. Entonces, una vez que hemos identificado estas vibraciones, o sea, que ya las tenemos aquí en este cuadrito. Bueno, ya las tenemos aquí en este cuadrito. Estas son las vibraciones que tenemos. Entonces, estos números los vamos a extrapolar al gráfico. Entonces, hay una cosa que nos he dicho. Mira, se me ha pasado de ponerla aquí. Creo que en otra lámina está. Aquí, en la fecha de nacimiento, si sumamos todos los dígitos, nos va a dar nuestro número de vida. El número que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, en este caso, nos daría el número 2 más 1, 3, y 2, 5, 5, y 1, 6, 6, y 9, si no me equivoco, son 15, 15 y 5 son 20, 20 y 7, 27, si no me he equivocado, 7 y 2, 9. Aquí habría un 9. El 9 sería el número de camino de vida de esta persona. Número de vida sería la energía en la que se tiene que apoyar y donde mejor le irán las cosas a esta persona, ficticia en este caso, pero bueno, que sería así. Se me ha olvidado ponerlo. Este número no lo contamos porque esta energía ya está integrada aquí a la hora de sumar los números. Ya encontramos esta energía aquí. Pero os lo digo porque numerología es muy importante. Entonces, vamos a extrapolar estos números a la rueda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la porción que corresponda en este gráfico. Entonces, habíamos visto que el número 9, que es el primero que vamos a coger, que es el nuestro número de vida de la fecha de nacimiento, cada una puede sumar sus dígitos y ver qué número le da. Entonces, ya lo vamos a poner en esta rueda. Lo podéis dibujar a lápiz o a colorines, como queráis. Entonces, aquí, para que lo veáis un poco, aquí tenéis el mío como ejemplo. Este yo lo he pintado a colorines esta mañana, para que veáis lo que intentamos hacer en esta rueda. En mi caso, veis el número 5, es mi número de vida, mi número personal. Entonces, yo lo he pintado todo de base porque este es mi número de vida, el que me da la fecha de nacimiento. Luego veréis aquí este 5, que está como más fuerte, porque da la casualidad que yo tengo 5, 5 en total. Vale, vuelvo para atrás. Estábamos aquí. A ver. Ya me he perdido yo. Monse, se ve en pequeño. Lo vemos en un ladito, en pequeñito. No, no lo vemos compartido la pantalla. Vale. Pues algo hecho mal. Perdonad, ¿eh? Bueno, de momento está claro todo. ¿Lo veis claro? Monse, yo nada más tengo una duda. No sé si ya lo habías comentado, es que me moví. Si me salen 12 unos, los dejo o los reduzco a 3. No, aquí no vamos a reducir nada. Tengo que salir. Si tienes 11 unos, son 11 unos. Ok. Gracias. A ver. ¿Se ve ahora? Sí. Monse, se ve la pantalla, pero se ve el 3. ¿Vuelve para atrás? Sí, pero es que intento... Este bebé... No, se ven grandes. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Sí, yo no tengo tanta calor aquí en mi casa, que me sudan las manos, me sudan todo. Ostras. Hasta el ratón lo tengo todo sudado, pobrecito. Bueno. Monse, quería hacerte una pregunta. Dime. Pues, es que no sé si estoy empanada, pero realmente no me he enterado que es lo que tenemos que pintar en esa rueda. Vale, mira, pues muy bien, por preguntármelo. Ya te he dicho que ante las dudas... Sí, claro, me voy para aquí. Vale. Mira. A ver. Sí, eso sí. Ya lo he hecho. Eso sí no te puedo. Ya los tienes. Ya tienes todos los números, ¿no? Sí. Todos estos números, ya los tienes. Voy a poner este bordo, porque es que eso no no se ve. Perdón, ¿en los números solamente subo los nombres? Los números de... O sea, los... Si hay tantos unos, los coloco en el uno. Si hay tantos dos, los coloco. Bueno. Y por qué ahí sale cinco, o sea, cinco unos, cuando yo veo solamente dos, cinco. Uno, dos, tres, tres, uno nomás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, aquí sumamos todo. Contamos fecha de nacimiento y nombre. Perfecto. Y entonces lo agregamos todo, porque la fecha de nacimiento y nuestro nombre es nuestra identidad, el ser, en este plano. ¿Sí? Entonces, Noemí, lo que me estabas diciendo, que no terminabas de comprender, aquí lo que vamos a poner, que es lo que vamos a extrapolar a la rueda, es si hay cinco unos, porque yo cuento uno, dos, y los pongo aquí. Esto es luego para estos números, que no sea fácil de ponerlos en la rueda. Que tenemos los doces, hay dos doces solamente, pues los pongo aquí. ¿Cuántos treces hay en total? Pues hay uno. ¿Cuántos cuatro? Uno. ¿Cuántos cinco encuentro en mi fecha de nacimiento y mi nombre? Tres. ¿Cuántos seis? Entonces, en la rueda, el uno, el dos, el tres que hay aquí, en grande, va a ser estos de aquí, ¿ves? Aquí está el uno, el dos, el tres. Estos van a ser donde tú tienes que colocar el número de unos y de doces y de treces que encuentras en tu ser. Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo tres, cinco, en el cinco pinto tres líneas, ¿no? En el cinco vas a pintar tres y vas a empezar por abajo. Vale, vale. Vas a empezar de aquí hacia afuera. De aquí hacia afuera, ¿vale? Era eso, vale. Lo primero, detectar vuestro número de fecha de nacimiento, vuestro número de vida, sumar vuestra fecha de nacimiento y este número que os da aquí, el número que os da sumando los dígitos, ya lo ponéis directamente en la casilla que os dé. Si os da un siete, pues el siete lo vais a marcar todo entero. Es lo primero que tenéis que hacer. Vuestro número de vida, lo podéis marcar ya, que lo esté haciendo en este momento, ya lo puede marcar. Y ahora vamos a introducir el resto de números. Montse, una cosa. Cuando empezamos a pintar, empezamos a pintar por el de abajo, por el que toca al círculo. Sí, empezar por aquí. A ver, se me ha ido el de este. Sí, Ángel. Empezar por el círculo. De, a ver, quiero coger el puntero. De abajo. Empezar desde aquí, hacia, contar, si tienes cinco, en la casa ocho, perdón, en la casa ocho, en el número ocho, si te han salido cinco, ay, lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo al revés ahora. Sí, en el, a ver, voy para atrás, que si no os voy a liar. Ay, no. Es que, es que yo lo veo, lo veo en pequeñito, arriba. A ti te veo en grande y veo el cuadrito en pequeñito. Cuando tú ves, mira, mira, tú ves que... No sé por qué. Sí, arriba, ves que hay como una raya, una raya más grande, dos cuadritos. ¿Lo ves? Pues, claro, ahí la pones donde tú quieras. Si tú pones en un cuadro, me verás a mí sola. Si pones en dos, tú ponlo como tú necesites verlo. Si pones cuadritos, nos verás a todas. No, es que estoy en el móvil, pero siempre veía, cuando compartías pantalla, veía lo que tú ponías en grande y no sé qué ha pasado. Pero bueno, es igual, solo saber que cuando pintamos y pintamos desde abajo hacia el centro, ¿no? Empezamos a pintar, si tenemos cinco unos, desde abajo. Empezamos desde aquí, desde el centro, o sea, de lo más estrecho a lo más ancho. Vale, ya está. Es centrífugo. Perdona, Montse, si mi número de vida es el número once, ¿cómo lo hago? ¿Lo reduzco al dos? Tu número de vida es el número de... Si es el número once, como estamos con... Claro, entonces tienes que marcar el dos, pero pones de que es un número maestro. O sea, es un once, dos. Lo pones en algún sitio, porque eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Sí, va al cordón entero, ¿no? O va al cordón... Sí, el dos entero, pero en alguna parte, en algún hueco del dos, pones un once, dos, en grande. Me ha hecho una pregunta. A mí me sale treinta y tres. Vale, vale, gracias. Entonces pongo, como le has dicho a ella, que es un treinta y tres lo que me ha salido. Pero si te ha salido un treinta y tres, si te salen solo en la fecha de nacimiento. Sí, sumando todo, la fecha de nacimiento me ha salido treinta y tres, que sería seis. Entonces he coloreado esa porción, pero lo dejo así, no pongo como lo has dicho a ella, lo del once... No, si te sale un treinta y tres, tú tienes que rellenar la casa seis. Vale. Y haces lo mismo, pones en algún hueco de la casa seis treinta y tres, seis. Vale. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Tienes ese número, Taís? Sí. Ah, eso no me lo habías contado. No, yo... Bueno, bueno, sigo, sigo. Dime. Ah, no, no. Yo solo sé, una vez me dijeron que era el seis, pero no, yo no sé más de esto. Bueno. Seguimos. Está claro, ¿eh? De que cuando lo dibujemos va a ser de dentro hacia afuera. Entonces, si en la casa uno me han salido siete unos, pues yo voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y entonces aquí es donde yo tengo que dibujar, del centro al siete y lo pinto. Si en la casa dos yo tenía, bueno, en la casilla anterior tenía tres, como veis aquí, pues yo haré uno, dos y tres. Y entonces hay que pintar hasta tres. Y así sucesivamente. O sea, lo único que hay que hacer es plasmar... Vamos a borrar esto ahora. Es plasmar los números que yo tengo aquí, los números que me han salido aquí, personales, en este gráfico. ¿Vale? Es fácil. ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo veis muy complicado? Bien, fácil. Bien, bien, bien. Bien entendido. Vale, entonces veis que cuando lo hayáis hecho, os saldrá un dibujo, pues como este, este es el mío real, este es el mío real, como este. Entonces, claro, aquí diréis, bueno, ¿y ahora para qué hacemos esto? Hacemos esto para que veáis los potenciales que tenéis, para que veáis dónde están los potenciales que tenéis, como el ser que ha llegado a este plano. Entonces, esto os va a ayudar a conoceros mejor. Y a saber qué fortalezas tenéis en la vida, y que las tenéis, y ver si las utilizáis o no las utilizáis, y qué fortalezas no tenéis. Es simplemente hacer este ejercicio para conocernos un poco más. Monse. Sí. Monse, ¿el color, qué color? ¿El color que tiene el número del cuadrito? No, no, el color es el que queráis vosotras, ¿eh? ¿El color? Da igual, ¿eh? Hacerlo, aquí hacer arte, hacer vuestro, los colores que queráis, ¿eh? Vale, gracias. Como si alguien lo quiera hacer en lápiz, en blanco y negro, da igual, ¿eh? Que lo hagáis bien en el aspecto de, a ver, en el aspecto, o sea, que lo hagáis bien en que lo hagáis del centro hacia afuera y que os quede el dibujo que os tiene que quedar, ¿ves? Parece una hélice, imaginar que esto se mueve, se mueve, es una hélice, es vuestro motor interno esto, es vuestro ser. Entonces, aquí vamos a ver las potencialidades. Por ejemplo, ¿veis aquí en este caso que yo tengo el 5? Y lo tengo como número de vida, ya me está diciendo en qué es lo que yo vengo, con lo que yo vengo dotado realmente y hacia dónde vengo. Y me está diciendo que, fíjate, encima, aparte de que traigo este número, traigo 5 casillas, traigo como 5 puntos extras para que yo me desarrolle en esto. Y entonces, lo que dice es que yo en mi vida voy a funcionar mucho con esta vibración. Sin embargo, aquí, ¿veis? Aquí tengo un 1 en el 7 y un 1 en el 8, que son los que menos hay, los más pequeñitos. Claro, aquí me está diciendo que mi ser, el tema económico, que sería el 8, por ejemplo, no da importancia. Es un ser que da importancia para vivir, pero que no hay una obsesión con el dinero, ni con las cosas materiales, porque aquí no hay. Si tuviera esto más lleno, entonces diría más o menos hasta qué punto. Y aquí en el 7 lo mismo es, en el 7, pues dice que, bueno, pues una persona, bueno, ahora lo veremos también, que no tiene necesidades de ciertas cosas, ¿no? Que viene en el 7 y ahora lo veremos. Sin embargo, aquí veis, fijaros, estos tres que tienen los mismos, aquí me está hablando de un equilibrio en esta parte, en el 2, en el 3 y en el 4. Bueno, esto ahora vosotros ya lo iréis viendo con... Sí, espérate, si me iréis viendo con los números, lo he puesto aquí, ¿veis? Para que tengáis, lo he sacado del taller de numerología porque va muy bien, porque está como en ficha. Entonces, las potencialidades que os da cada número lo tenéis aquí, potencialidad en positivo. Estamos haciendo un trabajo en positivo, ¿eh? Entonces, quien tenga muchos unos, pues le va a dar una potencialidad como ser, pues lo encontramos aquí, va a ser una persona con más poder de liderazgo, va a ser más intuitiva, va a ser muy diplomática, respetuosa, va a ser como muy independiente, ¿eh? Porque uno da mucha independencia, va a ser innovador y una persona idealista también. Cuando tengáis, cuando no recordéis los números en sí, podéis apoyaros con el tarot. A veces hay alguna diferencia, pero os podéis apoyar igualmente, ¿eh? Quien conozca más el tema del tarot que la numerología puede apoyarse, ¿eh? Por ejemplo, uno, el mago, pues ya sabemos que el mago, pues comienza cosas nuevas, ¿no? Y es independiente, tiene chispa, etcétera, etcétera. Luego está la parte negativa, ¿eh? Pero hoy vamos a trabajar en positivo, porque lo que nos interesa es conocer nuestra positividad, nuestros potenciales, y hoy trabajamos en este aspecto. Nosotros trabajamos para nosotras, para empoderarnos y para sacar todo lo bueno que tenemos. Bueno, pues aquí tenéis todos los números, ¿ves? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Os podéis apoyar en estas pequeñas fichas para poder hacer este trabajo. Bueno, voy a volver aquí, porque es el otro trabajo que nos va a dar más tiempo. Bueno, yo con esto lo que he hecho ha sido explicaros una técnica. Y quiero que vosotras investiguéis en vosotras mismas o en vuestra familia, en vuestros hijos, en vuestras parejas. Es un ejercicio muy sencillo que os va a ayudar, una vez plasmado en este minimapa, os va a ayudar a verlo con más claridad. Y esto os va a ayudar mucho. ¿Qué os parece? No sé si os gusta, si no os gusta, si lo veis bien. Noemi hace así con el dedo. Aquí no vamos a testar con el péndulo. No, testar aquí con el péndulo ya lo haremos otro día, porque no voy a mezclaros cosas, porque si no os voy a volver loca. Pero esto lo vamos a testar también, porque aquí lo testamos todo. Pero esto es lo primero que os quiero enseñar y ya está, no hay nada más, no hay mayor misterio. Ahora os voy a explicar un poco cómo podéis. Monse, 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 cuando tenemos una casilla vacía que no tenemos nada. ¿Qué pasa? ¿La dejas vacía, claro? No, no, pero ¿qué quieres decir? Bueno, pues que te falta, o sea, tu ser viene sin esa energía, o sea, no tienes esa potencialidad. Pero no quieres decir que no te la encuentres en la vida. Seguramente que será la que más te encuentres en la vida como desafío, ¿sabes? Pero en principio tu ser no viene dotado con esa energía. Vale. Azul 5. Bueno, si os quiero enseñar algo más, hay que dar una lámina más sobre esto, para que sepáis un poco cómo hacerlo. Espérate, que me la he pasado sin darme cuenta. Voy a volver. ¿Este lo veis tal como está? Vamos a mirar esta planilla, que es la que me faltaba. ¿Qué es lo que tenéis? ¿En qué os podéis basar? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las tres energías que representan tus potencialidades personales? Pues mirar así en los cuadros, en los quesitos, aquellas tres que son las que más marcan. Pues ahí tenéis las tres potencialidades personales que vosotras traéis ya de nacimiento, que ya traéis a luchar en esta vida. O sea, eso es lo positivo que traéis. Y ahí es donde tenéis que, o sea, ahí viene la facilidad. Ahí tenéis las facilidades porque son potencialidades que tenéis para asumir vuestras vidas. Os tenéis que apoyar en esas potencialidades. ¿Cuál es la energía con la que tienes que trabajar más? Aquella que te ofrece mayor resistencia es, por ejemplo, Henry, que ha dicho que no traía nada. Pues ahí hay una resistencia, es una energía que no trae y que la va a tener que trabajar. Ha llegado aquí a este plano con una casa vacía completamente. Entonces, seguramente que en su vida se va a encontrar retos para esa energía de ese número trabajarlo. Ahí es una dificultad. Recordad que estamos hablando de potencialidades, no estamos hablando tampoco de casas. No lo quiero mezclar, sobre todo para las personas que ya hicieron numerología, las casas con otras cosas. Aquí solamente es los números que nos dan transpolar, transpolados en esta lámina, en este círculo. Ya está, simplemente es eso. Luego, tenemos aquí, buscar las potencialidades y resistencias en tus linajes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí os he puesto linaje paterno y linaje materno. Aquí, quien lo quiera hacer, tenéis que poner los dos apellidos del padre y de la madre. Es hacer lo mismo que habéis hecho con vuestra fecha de nacimiento y vuestro nombre, pero en esta ocasión, para ver los linajes, ponéis vuestra fecha de nacimiento, vuestro nombre y los dos apellidos de papá y los dos apellidos de mamá. Y hacéis lo mismo del principio. O sea, buscar todos los números que salen. Entonces, aquí cambiará, habrá una variación. Entonces, tenéis que observar esa variación, en qué cambia, con los dos linajes, qué números os salen y luego también podéis observar los números del linaje paterno y del linaje materno. Y los podéis poner en otro gráfico y comparar con vosotros cuál es el linaje de los dos que más se parece. Para ver a cuál de ellos os parecéis más. Esto simplemente es información curiosa e información para aprender un poquito más de nosotros mismos. Simplemente es esto. Entonces, aquí la planilla, esta planilla ya la tenéis, se va a hacer captura de pantalla, si queréis trabajar ahora, porque la pasaré después del taller, de la clase. Bueno, esto es el tema de los números. Aquí, como os he dicho, os podéis apoyar en esta misma información. Si no, pues buscáis en internet. Y el otro tema es el de la línea de la vida que se había dicho. No sé si hay alguna duda respecto a lo de el gráfico. ¿Hay alguna duda antes de pasar a la línea de la vida? Yo tengo una pregunta. Una de las tres preguntas antes que había. En la primera, que ponía que había que coger tres de las que más líneas tuvieras. Tengo dos que tienen más, pero luego hay tres que son iguales. Entonces, no sé cuál poner como tercera porque destacan muchas más. Bueno, pues si pon las dos. O sea, yo he puesto tres, como tres ejemplos. Te lo puedes poner dos. O si tienes una que es como muy, muy destacada, pues una. Pero bueno, esto es lo que a vosotras os llame. Tres, pues puede ser las más altas. Aunque haya una bajita, pero si es la que más alta está, pues esa misma ya vale. Es que, no sé, ahora estoy con inseguridad de si os lo habré expresado bien, si os habrá llegado bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es algo que vais a tener que hacer vosotras. Montse. Lo que pasa es que... Ay, mira, ya lo he hecho. Guau, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, fantástico, fantástico. Mira, Lorena. A ver, mira, Lorena también. Ah, fantástico, chicas. Me encanta. Me encanta, fantástico. Oye, Montse, una pregunta. Sí, Irina. En lo del linaje, ¿tengo que agregar aparte de los dos apellidos paternos y maternos mi fecha, nacimiento y mi nombre o esa parte? Tienes que poner tu fecha de nacimiento, tu nombre, pero esta vez en tus apellidos, en vez de poner solo el de papá, pondrás los dos de papá, los dos de mamá. O sea, vas a añadir el anuncio de la madre de mamá, de papá y de la madre de mamá. Ah, ok, ok, ok. Sí, gracias. Pero tu fecha de nacimiento tiene que ir siempre, porque lo estás trabajando desde tu ser. Todo lo que tienes aquí, ¿vale? Perfecto, gracias. Montse, una pregunta. Venga, dime. En el número personal mío, que es el ocho, solamente tengo una rayita. Bueno, una. Bueno, pues estás como yo. Una rayita no pasa nada. Quiere decir que te vas a encontrar dificultades en la vida, en esa vibración. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, tú luego te miras lo que te dice el ocho. Vale. Que ya os da, o sea, estos números que habéis visto ya os irá en el mismo PowerPoint. Pero podéis ampliar información en internet, os buscáis el número ocho, tal. O sea, acabéis mirando. Porque si ahora vamos mirando todos los números, bueno, si queréis lo repasamos. ¿Queréis que lo repasemos? Vamos a repasar. Mariluz, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, vamos a repasarlos un momento. Vamos a verlos. Así os vais haciendo una idea. Es que claro, aquí está tan resumido que está súper resumido. Y es tan resumido, tan resumido, que no llega a todo lo que tiene que llegar. Hemos hablado antes del número uno. Entonces, ¿qué potencialidades tiene el uno? Pues de una persona que es líder, una persona intuitiva, amable. Pero, ojo, amable en lo positivo. Porque en lo negativo, déjatelo caer. Que no hay que lo aguante. Es intransigente, ególatra, maniático, irritable, dictador. O sea, el uno, déjatelo estar. Es muy diplomático. Sobre todo, es muy independiente. Un número uno. Es muy innovador. Es idealista. La verdad es que es un gran creativo. El uno es un gran creativo. Las que tengáis un número uno en esta rueda y tengáis bastantes casillas, ya venís con este, con esta dote. El número dos. Bueno, si hay alguien diplomático, más que el uno es el dos, desde luego. Pero el número dos es muy receptivo. Es muy receptivo. Muy sensible. Es muy llorón, el número dos. Es equilibrado. Es justo. Es tierno. Amable. Es conciliador. El número dos. Quien tenga este número, en potencialidad, pues será esa persona que no puede ver peleas, ni puede ver barullos, ni puede ver enfados entre los amigos, ni en la familia, ni en ninguna parte. Siempre está intentando que todo el mundo se lleve bien. Es uno de sus potencialidades, pues esto, la diplomacia. Imaginaros aquí, pues por ejemplo, a una, bueno, yo ahora quiero hacer como una comparación. Pues un equilibrio, una balanza, una justicia o una templanza. Hasta yo iría más por la templanza, pero bueno, más o menos, ¿eh? Ahora, en lo negativo, un dos se te va para abajo. Completamente. Pero estamos hablando de potencialidades, no de cosas. El número tres. Pues aquí tenemos, si hay alguien creativo, es un tres. Es creativo, sociable, expresivo. O, sí que, un locutor de radio, aparte de un buen Géminis, como tenga un tres, ya, imagínate, o de televisión, o los actores, ¿eh? Que son seductores, son curiosos, pretenciosos, ellos son, bueno, pues, tienen chispa, tienen mucha chispa los tres. O sea, que si tenéis un tres, ¿eh? Ahí, bien, bastante, un dibujo grande o no un tres, es una de vuestras potencialidades. El número cuatro, pues aquí tenemos un número práctico, organizado, responsable, materialista, pragmático, tenaz, voluntarioso, ordenado y eficiente. El número cuatro, vamos a encontrar, pues, al jefe, al encargado, al encarganito, ¿no? La persona responsable de una oficina, de un banco, no al banquero, sino al que trabaja, pero que tiene una responsabilidad. Entonces, aquí lo que manda es la organización. Son mentes muy organizadas, muy responsables, muy pragmáticos. Aquí tienen que ver para creer y, sobre todo, son tenaces. Tienen mucha voluntad, mucha capacidad de trabajo. O sea, que si tienes un cuatro bastante inmenso ahí en tu ser, pues es una de tus potencialidades. O sea, que en el trabajo, depende del trabajo que tengas, porque además van a ir a buscar trabajos de este tipo, pues vas a destacar. El cinco. Pues aquí tenemos al cinco, que es esa energía libre, activista, filósofo, inquieto, rebelde, revolucionario, libre. ¿Qué potencialidad te da? Pues te da el de romper normas, el de viajar, el de conocer culturas nuevas, el de no conformarte con lo que hay, el de filosofiar sobre la vida, porque necesitas entender esa inquietud de alma, esa rebeldía ante lo establecido. Y luego está la otra cara, por eso pone moralista, porque igual un cinco puede ser como un poco, como diría yo, un poco inflexible en temas más morales, digamos, ¿no? Pero bueno, yo aquí ya no lo veo como una positividad, pero existe en el cinco. Vale. El número seis. ¿Qué potencialidad trae un seis? El número seis, aparte de ser el número de la familia, de la belleza, del arte, trae mucha sensibilidad en el ser, son los seres más cuidadores, más familiares, más amorosos. Los artistas se recogen en el número seis por esa sensibilidad que expresan, y es un número pacifista, es un número que necesita tranquilidad, paz. Si tienes ese número ahí en tu gráfico, pues tienes estas potencialidades. Luego, claro, en lo negativo, pues tenemos al celoso, al posesivo, al dependiente, pero no estamos mirando esa parte. El siete. El siete, fijaros que tiene la cualidad de ser un vibrato muy mental, muy espiritual también, es un número reflexivo, que siempre está reflexionando las cosas, muy profundo. O sea, traes esta potencialidad también. También es intuitivo, pero es muy reservado y responsable. Una de las potencialidades que trae el siete es la responsabilidad. Allí donde veáis un siete, esa persona es súper responsable. Y también es un número independiente. Cuando veis el siete, lo veréis que quiere estar solo a su bola y no interrumpáis mucho. Pero como potencialidad, si lo tenéis, la potencialidad va a lo mental. Es un número muy mental, muy reflexivo, muy pensante y al mismo tiempo, bueno, es reservado. ¿Una potencialidad es reservado? Puede ser que sí. Depende de cómo la persona lo viva, ¿vale? El número ocho. Lo positivo, buscando la potencialidad del ocho, claro, es un número muy fuerte. Además, es el estratega. Es una persona que trabaja con estrategias, es planificador, es poderoso, disciplinado, inagotable. ¿Qué es lo que trae este ocho? Pues lo que trae es eso, es esa fuerza, es esa energía tan fuerte que puede con ese cuatro. O sea, aquí ya hablamos del jefe superior. Hablábamos del cuatro como algo más intermedio, pero aquí ya es un jefe jefazo. Además que aquí el ocho está muy vinculado a temas económicos. También dice una persona que como potencialidad sabe manejar el dinero y sabe moverlo, y sabe mover el dinero. Y que siempre va a buscar recursos importantes para tener dinero. Pero si te salen muchos ochos. Pero si te sale un ochocito de nada, como le ha salido a Amparo y le ha salido a mí, que no se le ha salido un rengloncito de nada, quiere decir que vamos a tener la dificultad. La vida nos va a poner la dificultad para que esta vibración del ocho la trabajemos de alguna forma. O sea, no la traemos como potencial, la traemos como dificultad. Entonces, la vida nos va a dar bocetadas para que nos movamos, para poder vivir esta potencialidad, para llegar hasta ella de alguna forma, para equilibrar. Y el número nueve. ¿Qué potencialidad trae un nueve? Pues aquí tenemos a los altruistas, a personas generosas, sabias. Aquí están, como yo digo, los sabios implícitos. ¿Qué quiere decir un sabio implícito? Pues es aquel niño que dices, madre mía, este niño lo sabe todo y no ha estudiado nada. Trae una sabiduría implícita, mira, ya vienen los genes. Pues este nueve nos da esto, que parece que sepamos de todo sin haber estudiado nada. Porque nos lo traen nuestras memorias. Al mismo tiempo, es tímido, es canalizador, muchos canalizadores, son nueves, terapeutas, aquí muchos psicólogos. Pues bueno, si tenemos que entrar en temas de oficios, es un número muy intuitivo y muy emocional. ¿Como potencialidad? ¿Qué traigo como potencialidad? La generosidad. Me voy a dar a los demás, me voy a dar al otro y además me voy a dar de forma altruista. Porque lo siento, esa va a ser mi potencialidad. ¿Voy a canalizar? Canalizar no solamente se refiere a canalizar, de que canalizo y he canalizado con la fuente. No. Canalizar también, más a más, quiere decir que puedes canalizar con las personas. ¿De qué forma? De que tienes un sentir que ante las necesidades de dos personas puedes empatizar, detectar, empatizar y unir. Y es una forma de canalizar. Han llegado estas dos personas a mí que no las conozco de nada y he podido canalizar sus necesidades. He puesto en contacto la una con la otra y ellas han podido beneficiarse de algo a través de mí. Eso también es lo que se llama canalizar. Y luego el tema de terapeutas. ¿Qué pasa con los nueves? Pues aquí muchísimos terapeutas de todo tipo tienen nueves. O sea, es casual, pero tienen nueves. Muchos psicólogos, muchos médicos. Bueno, por ejemplo, muchas religiosas también tienen nueves. Es un número que se da al otro. Y sobre todo se da en grupo. Se da a nivel colectivo. ¿Vale? El nueve. Bueno. ¿Mejor así? Ahora os ha gustado más así esta parte de hablar un poquito de los números. Sí. Una pregunta. Bueno, dos preguntas. Una. Cuando yo sumo mi fecha de nacimiento, sale 33, obviamente la reducí a 6. Entonces coloqué en la pintura del 6 hasta arriba, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué significaría? Vale. Esto es para que tú sepas que ahí está tu número de vida. Ah, ok. En este caso, la fecha de nacimiento, el número que nos da es ese número que va a ser nuestro brazo derecho toda la vida. Tú tienes el 6 y que te dice que cuando tú tengas dificultades, ves a buscar cosas bonitas, refúgiate en la familia, refúgiate en el arte, refúgiate en la lectura. O sea, bueno, refúgiate en todo aquello que te muestre un número 6, ¿sabes? Es lo que te dice. Cuando a ti las cosas te vayan mal, siempre apóyate en el 6. Y además también te dice que este número 6, pues, es donde tú te vas a sentir más cómoda. Tú te vas a sentir más cómoda igual trabajando en temas de conciencia social o en temas familiares, en temas de adolescentes, en temas, bueno, más o menos, o bien en temas artísticos. También podría ser. Es lo que te dice. Te da como un avance de lo que es este número, esta liberación. Ok. Y la otra pregunta es, si yo, por ejemplo, tengo el 1 alto, ¿no? Vamos a suponer. Y el 1 es bastante fuerte porque es algún impulsor, qué sé yo, ¿no? Pero si también el que me sigue, el siguiente número que me sigue es el 9, ¿habría alguna forma de combinar eso? Por ejemplo, a lo mejor como el 9 es casi la persona que se da el servicio, ¿no? Que se maneja con los grupos. Pero como tengo el 1, puede ser que sea eso de querer. Aquí estás diciendo que tú, tanto el 1 como el 9 son potencialidades que ya tienes. Tú tienes esto. Y ahora, que los trabajes, o sea, que los pongas en práctica o no los pongas en práctica, o sea, que estés trabajando en esa vibración y ya no lo sabemos. Pero eso no es recomendable. Claro, lo recomendable. Tu ser, tú has venido con esta dote. Tú has llegado aquí a este plano con esta dote. Tú traes este 1 y traes este 9. Entonces, observa ahora en tu vida cómo está funcionando este 1 y cómo está funcionando este 9. Si tú ves que tienes un 1 alto, pero no eres una persona que haga cosas nuevas, que se arriesgue, que tenga ideas. Si ves que estás muy apagada ahí, quiere decir que este 1 no está trabajado. Entonces, vas a sufrir en este aspecto. Tu alma va a sufrir. Y si tienes un 9 que representa que tú tienes que darte a los demás y pasas impresionantemente del otro a nivel altruista, pues aquí hay una carencia en tu alma. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, en este minimapa nos está diciendo, somos así. Ahora, vamos a observarnos. ¿Estamos siendo como nuestro ser ha llegado a este mundo? Con nuestras potencialidades. Nos lo preguntamos, observamos y luego nos miramos, miramos nuestra vida. Y nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque no quiere decir que porque traigas un 1 o un 9, ah, yo fíjate, si es que estoy sobrada. No. Tú traes ese potencial. Pero ahora pregúntate, ¿este potencial que traigo, estoy vibrando consecuentemente? ¿O no estoy vibrando? Porque si no estoy vibrando, no voy a estar en un bienestar conmigo mismo. Porque si yo traigo esta dote y me la paso por donde me la paso, porque no sé trabajarla, o no sé trabajar conmigo mismo, tengo que pararme, observar y tener conciencia para poder sanar esa parte. ¿Me explico? Claro, perfecto. Porque yo sí me siento así, pero también he visto los campos que me faltan y también siento que no los desarrollo. Claro, exactamente. Nosotros ahora vemos y decimos, hola, fíjate, pues yo traigo un 5, pues yo un 7, pues oh, fenómeno. Ojo, que aquí está el truco del almendruco, como se dice. Este es tu ser, pero estás siendo consecuente con quien eres. Reflexiona. Ahí está. Ese es el trabajo de base. O sea, no es haceros pintar con un lapicito como si fuéramos escolares. O sea, aquí hay un trabajo de base que tenéis que hacer y tenéis que tomar conciencia de eso. Eso es lo importante, ¿vale? Conocernos y trabajarnos con nosotros mismos. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora, Montse, Montse, una pregunta. Montse, una pregunta. Yo tengo tres números a tope que tienen lo mismo. El 5, el 9 y el 1. Entonces, mi número de vida es el 9. ¿Cuál sería mi potencial? ¿El 9? Si tu número de vida es el 9, quiere decir que es el número que te va a acompañar siempre cuando tengas un problema, una dificultad, tienes que apoyarte en esta vibración. Porque es la única forma en que vas a poder salir de las dificultades, de cualquier tipo de dificultad que tengas. Y en cualquier campo y en cualquier área. Con el 9, esta vibración es la que a ti te va a ayudar. Y tú tienes que trabajar en aspectos sociales, cooperativos, es lo que haces realmente. Tú estás en esa vibración. Pero claro, a ver, ¿qué te digo? Tú lo traes ya en tu fecha de nacimiento. Lo bueno es que tú estás moviéndote en esa vibración. O sea, que estás muy en acorde con este número, concretamente, con lo que haces. No sé si me has explicado. Sí, sí, lo único que... Claro, entonces entiendo, si yo tengo el 9 y el 1 y el 5, mi potencial es el 9 porque es mi número de vida. Los dos son a más a más, ¿no? Todo lo que hay en esa rueda son potenciales. Todo. Todo lo que habéis pintado son potenciales. Unos más que otros. Entonces, si tus tres más fuertes es el 5, el 9 y el 1, y da la casualidad que el 9 también es tu número de fecha de nacimiento, claro, el más fuerte va a ser el 9, evidentemente. Y entonces, el 9 ya te está diciendo que tu potencial está en ayudar a la gente. O sea, así de claro. Pero luego también te está diciendo que el número 5 te está diciendo que tú eres un ser que necesita ser libre. Y que una de tus potencialidades es saber tener... No, tener que disfrutar en libertad. Si tú no disfrutas en libertad, malo. ¿Sabes? Porque tu ser se resiente. Tu potencialidad es saber vivir en libertad, saber filosofiar, o sea, dar sentido a las cosas de la vida, etcétera, etcétera. Y el número 1 te está diciendo que tienes un empuje natural para hacer las cosas, para comenzar temas nuevos, de cualquier tipo. Pero siempre todo lo que toques con el 9 va a ser más productivo para ti. Te vas a sentir más cómoda porque es el más fuerte. Pero son tres potencialidades. Pero todo lo que tienes en ese círculo son potencialidades. Solamente que estas tres son las más brillantes. ¿Sí? ¿Lo he explicado? Sí, sí, sí. Y claro, evidentemente, y el 7 que no lo tengo, de ese no tengo nada en absoluto y lo tengo que trabajar para poderlo tener, ¿no? Claro, claro. Y fíjate qué curioso. ¿Y qué encontramos en el 7? Estudios. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo el 7 tengo un 1. Quiero decir que la potencialidad, como potencialidad, está también, están todos los números, ¿eh? No está vacío, tengo un 1 igual que tú, pero, ¿qué ha pasado? Que ha habido etapas en la vida en que no se ha podido cubrir esa energía. ¿Sí? Yo no la he cubierto. No la he cubierto. ¿Es tuyo dijiste, Monse, el 7? Sí. El 7, sí. Porque, por ejemplo, yo no tengo nada en la 7. Nada. Sin embargo, tengo todos los estudios, por ejemplo, por decir, ¿no? En mi profesión, o sea, me he desarrollado bastante, bastante. Entonces, ¿por qué? Sin querer le he cubrido esa potencialidad que faltaba. ¿Y este qué te ha salido? ¿El 7? ¿No te ha salido nada? Nada, nada, nada. Vale, sí, vale. Cuando tenemos un 0 patatino, siempre, ahí tenemos una polaridad, ¿eh? O es todo o es nada. O sea, el 0 representa el todo o la nada. O es todo al máximo nivel o no hay nada. ¿Me explico? Ah, ok, ok, perfecto. O sea, el 0 no es que sea vacío, vacío. O sea, digamos que es como una polaridad. Cuando nos sale en la numerología un 0, siempre puede suceder, bueno, o que aquí haya la energía del número de arriba. Es que ahora, claro, para explicarlo es esto, no tendría que entrar en otros temas. Bueno, te lo voy a dejar así. El 0 lo vamos a tomar como una polaridad porque funciona así realmente. Porque es o todo o nada. O todo es todo lo que tiene el número al que está correspondiendo o nada de nada. Entonces, en tu caso, ha cogido la polaridad del todo. Eso es lo que podría decir. Vale. A ti. Bueno, pues vamos a seguir con la línea de la vida. Bueno. Monse, una pregunta. Sí. Una pregunta. En el linaje paterno y materno y que sumamos nuestra fecha de nacimiento con nuestro nombre, si en el 1 nos dan 10, 10 unos, ¿cómo lo ponemos? Vale. ¿Lo bajamos a 1 o...? No, no. Tenéis hasta 10. Tenéis hasta 10, ¿cómo se llama? Cuadritos de estos, ¿no? Para ponerlo. Oh, ok. Dejarlo al máximo. Y si os sale un 11, también dejarlo al máximo. Ok. Porque tengo 9, tengo 10 y unos tengo 10. Ok. Perfecto. Lo dejáis al máximo y ya está. A ver, lo dejáis al máximo, pero sí que podéis poner una anotación. Por ejemplo, si en vez de 10 tienes 13, lo pintas todo, pero pones 13 al final de todo. Ok. Porque estas observaciones hay que tenerlas en cuenta, porque al fin y al cabo te ha salido un 13. Ojo. O sea, que no ha sido un 10, ha sido un 13. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. Vale. El tema de la línea de la vida. A ver, el tema de la línea de la vida, esto se utiliza mucho en psicología. Es un poco, pues, para hacer un poco acopio de lo que es nuestra vida hasta el momento actual. Y recordar cosas, hacer un ejercicio de memoria para ver qué acontecimientos han existido, que nos han podido hacer daño, nos han podido molestar o al contrario. Entonces, aquí lo vamos a trabajar de una forma diferente, sin quitar la línea de la vida psicológica, como se trabaja en psicología. Ahora, pero como nosotras tocamos un poco todo, pues, he hecho como una variante. Entonces, la línea de la vida, he puesto aquí esta línea, que como veis, es una línea recta. Y pensamos, la línea de la vida, pero la línea de la vida no es recta. En la vida nos pasan tantas cosas que es como esta de aquí abajo. ¡Guau! ¡Qué desastrosa! ¿No? Que vamos, bajamos, subimos, vamos para atrás, volvemos, bajamos, volvemos a subir. Tenemos un bajón de mil demonios para abajo, otra vez. Nos recuperamos, vamos, pum, 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 nos recuperamos. De pronto nos hacemos el lío, Montepío. Volvemos para atrás, porque nos ha pasado algo aquí que nos ha dejado caos. Nos vamos para atrás y ahora tenemos que remontar. ¡Uy, qué mal que lo hemos pasado aquí! Miren, fíjate, horrible. Y tiramos, tiramos y en la que nos levantamos, vamos, 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 y de pronto, ¡chop! Otra caída. Y de pronto, ¡chop! Otra caída más fuerte. Y así vamos como podemos, pum, 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 hasta el fin de nuestros días. Esto es una línea de la vida. Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. ¿Vale? Entonces, la línea de la vida, el objetivo de la línea de la vida es ordenar acontecimientos de nuestra historia para todo aquello que necesitemos. Y nos ayuda, entre otras cosas, ¿eh? a poner en orden nuestra historia de vida, a reflexionar sobre nuestra historia de vida, sobre nuestra vida propiamente. A tomar conciencia en función de lo que hemos recordado, hemos vivido, hemos pasado. Recordando sucesos y situaciones importantes. Y también, el expresarlos nos ayuda a sanar. El hecho de poder expresar aquello que nos pasa o que nos pasó y quedó olvidado y ahora lo podemos recuperar, nos ayuda muchísimo. O sea, que el tema de expresar es importante. Luego, también nos ayuda a comprender el origen de algunas fobias, de algunos traumas, que también quedan ahí como olvidados, ahí en la esquina, en el baúl de los recuerdos, en ese inconsciente, pues, también nos va a dar esa ventaja. Y, evidentemente, teniendo toda esta información, vamos a poder entender mejor quién somos en este momento. Por lo que, al cabo, somos lo que hemos sido y lo que hemos vivido. Entonces, es súper interesante realizar la línea de la vida. Luego, he puesto etcétera, porque, evidentemente, aquí, bueno, podría estar con la lista más ampliada. Os he puesto aquí estas cartitas y he puesto las cartas O y el tarot. ¿Por qué? Porque en la línea de la vida, nosotros nos podemos apoyar con el tarot, cuando hagamos la nuestra, si queremos, o con las cartas asociativas. O quien toque cartas, pues, lo puede hacer, quien toque tarot, lo puede hacer, y quien toque cartas O y tarot, pues, que lo haga como le guste, como mejor se sienta. ¿Vale? Realizar la línea de la vida. Podemos realizarla, pues, tipo línea de la vida psicológica, que es sin testar y que te la haces tú mismo. O sea, tú empiezas a hacer tu cronología y empiezas, pues, en el 1900 tal, yo nací en el 1900 tal, bueno, pues, aquí todo bien o todo malo. Nací ya, pues, con seis meses o siete meses, pues, bueno, ya es un problema, ¿no? Y así vas exponiendo toda la cronología. Pero aquí no testamos nada. O sea, la persona, no es tipo psicológico, allí donde tal, donde quiere, para y comenta. Y luego, otra forma, sería testando con el péndulo, año a año, expresando todo lo que recordemos, o bien, buscando lo positivo o negativo, según los temas que nos interese trabajar. Esto es lo que vamos a hacer ahora. O sea, la versión A psicológica, pues, la dejaremos para cuando vayamos al psicólogo. Y la B, nos vamos a atrever a hacerlas nosotras con el péndulo, vamos a testar. Y la C, que es otra opción, es apoyarnos en la búsqueda de información y en revivir historias con el tarot o cartas O, como he dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos utilizarlas como un más a más, si queremos, ¿eh? Y si no, pues, ahora vamos a ver ejemplos. No sé si hasta aquí me he explicado o hay alguna duda. ¿Qué me decís? Pues estoy aburriendo. No, bien. Todo bien, Montse. Lo que pasa ahora... ¿Me estoy aburriendo con tanta charla hoy o qué? No, bien. Lo que pasa que yo veo esta línea y digo, jolín, ¿cómo la voy a hacer? Pero bien. Bueno, eso es muy fácil de hacerlo. Ahora lo verás, porque no vamos a hacer la psicológica. Vamos a hacer la B. Esta B que hay aquí es la que vamos a hacer. ¿Y cómo la vas a hacer? Pues así. Anda, fíjate. Aquí tienes la chuleta. En vez de hacerlo por los años, 1901, 1901, pues no. La vamos a hacer por la edad. ¿Vale? Yo he puesto aquí hasta los 62 porque ya no me cabían más años aquí si quería poner todo esto. Pero bueno, aquí vamos a hacer un testaje. Esta planilla no me ha dado tiempo de poderla pasar porque la he terminado de hacer 10 minutos antes del taller. Aquí esta planilla la vamos a hacer con la fecha de nacimiento más nuestro nombre y apellidos porque va a ser nuestra señal personal, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo. Hoy me viene a la mente la palabra. ¿Nuestro curo? ¿Testigo? Exacto, nuestro testigo. El nuestro o el de la persona con la que queramos trabajar. Ojo que ya sabéis que podemos trabajar con cualquier persona pero siempre que nos dé su permiso. Y si es un menor y somos su madre o su padre, pues podemos hacerlo. Pero si no, es mejor hacerlo siempre con el permiso de la persona. ¿Vale? Bueno, esto os lo digo, pues sobre todo para personas que estáis trabajando, si tenéis algún cliente o alguien y queréis tocar esto, pues que lo sepáis. ¿Niños pequeños se pueden montar? ¿De 5 años o menos? ¿O no? A ver, puedes, sí. Lo que pasa es que la información que te va a dar no es la misma que nosotros, ¿no? Pero sí que puedes buscar cosas. Ahora verás, Nancy, todo lo que podemos encontrar. Porque lo vamos a trabajar de forma diferente a como lo hace, como se hace una línea de vida psicológica. O sea, es psicológica también, pero nosotras lo vamos a hacer de otra forma. Pero sí, lo puedes hacer, ¿eh? Con un niño de 4 años, depende de lo que busques, lo puedes encontrar. Entonces, aquí tenemos las edades, del 1 hasta el 62 que he puesto aquí, y luego os he puesto aquí un positivo y un negativo, que igualmente el positivo nos sirve para el sí y el negativo para el no, pero os he puesto el sí y el no igualmente, pues para tenerlo más claro, vamos. Entonces, aquí pongo, testar las edades en las que nos afectaron problemas o dificultades pues de trabajo, familiares, accidentes, pérdidas personales, pérdidas económicas, enfermedades que hemos tenido, etcétera, etcétera. Os puedo decir, porque yo todo lo que hago lo pruebo antes, que, bueno, pues igual que con las redonditas estas que tenéis, con los biómetros, o sea, es bastante acertado, yo no quisiera decir un 100%, porque claro, sería demasiado, tal vez, porque siempre existe el error, pero dejémoslo en un 90, va, por decir algo. Y luego, testar las edades en las que nos ocurrieron acontecimientos positivos, recordarlos. Quien quiera hacer estas dos partes, como decía Enriqueta, aquí podéis hacer la línea de la vida y os va a salir ese movimiento, os va a salir para arriba, para abajo, para el lado, o sea, aquí, quien quiera hacerlo en un gráfico, lo puede hacer. Quien solamente quiera testar y ver la información que le da, no necesita nada más que testar la planilla y anotar lo que le dice. Ya está. No sé si he puesto, ah, no, lo he puesto nada más. Vale. Entonces, vamos, para probarla, como no tenéis la planilla, yo os pido, por favor, que escribáis, esto lo escribís en un momentito, en una hoja, ponéis el 1, 2, 3, 4, lo podéis poner como queráis, porque la vamos a probar con el péndulo. En cuanto alguna de vosotras lo tenga hecho, me lo dice y vamos a empezar a testar. Yo lo tengo hecho. Marilu, yo lo tengo, sí. Vale. A la pinta. Pero yo estoy buscando porque yo le he impreso los míos y ahora no sé dónde están. Ah, qué bueno. Ah, sí, aquí está. Vale. Es para poder acompañar también. Vale, pues entonces me voy a ir a... Esto lo tendréis, ¿eh? Todo esto ya os digo que luego os lo pasaré en el PowerPoint. También os digo que si no lo tenéis inmediatamente, claro, a ver, depende también del canal Aguasione TV, de que ella... Es que a veces hay espacios que no deja colgar nada porque están con otras cosas. Entonces, claro, yo ahí ya no puedo hacer más. Pero yo en convio emocional sí que lo voy a colgar, ¿vale? O sea, inmediatamente después. Entonces, bueno, pues a ver, Mariluz, voy con todas vosotras. Dejo esto para veros. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿Os va gustando? Incluso, ¿tienes amigas de esta tarde? Perdón, Montse, una pregunta. Si yo testeo una edad, un año en el que todavía no llegué, ¿puedo tener información predictiva o no? ¿Tú puedes tener información? Sí, por ejemplo, si testeo el 90, a ver si voy a estar viva en el 90, a los 90 años. No, 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 no. No. Ah, no, el truco del almendruco, no. Ok. No, no, pero sí te puedo decir una cosa. Que yo cuando lo probé, me harté de llorar, porque obtuve una información futura, la obtuve, la deduje, en la cual sí que vi posiblemente cuando me iba. Ok. Y os voy a decir cómo fue, además. Me ha dado hasta ganas de llorar y todo. Porque lo probé con mi hija y quise probar si yo algún día iba a ser abuela. Porque ella ahora está en una edad adolescente y, claro, nunca sabes cómo va a venir la sorpresa. Y entonces yo pregunté, ¿voy a ser abuela? Fíjate, qué inocente yo. Y yo hago la pregunta y me dice, sí. Oh, ¿y cuándo, cuándo voy a ser abuela? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y cómo fue? Ah, no. Entonces pregunté cuándo ella iba a ser madre, eso. Para saber yo cuándo iba a ser abuela. ¿No? ¿Cuándo va a ser madre? Bueno, entonces empecé a testar. Y ahí, pues fue todo como de golpe. O sea, además, ya sabéis que nosotras desarrollamos mucha intuición también por las cosas que hacemos. Y me salió que cuando ella tuviera 30 años, ella ahora va a cumplir 20. O sea, dentro de 30 años, claro, son 10 años. O sea, cuando tenga 30, pasarán 10 años. Entonces, ¿qué se me ocurre preguntar a mí? Y yo lo veré, lo conoceré a ese nieto. Un no como una categoría. Entonces, fue cuando me vinieron todos los males. Y volví a testar, volví a preguntar, a hacer otras preguntas al respecto. Y yo ya no estaba ahí. Entonces, para mí fue como un shock. Porque me estaba diciendo, claro, eso es muy fuerte. Y os digo, me pego una panzada de llorar impresionante. Ahí te está diciendo que yo dentro de 10 años no estoy. Eso es muy fuerte. O sea, que esto, esto no es ninguna tontería. Ok, mejor entonces. Hay que ver si estamos preparadas para saberlo. A mí me he cogido como de sopetón y todavía tengo el cuerpo hasta revuelta y todo. Pero así fue. Pero si te dijo que ibas a ser abuela, se supone que serás abuela viva, ¿no? No. Claro, entonces... A ver, ser abuela, yo seré la abuela de ese niño, esté viva o esté muerta. Eso es ser abuela. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí. Yo voy a ser abuela porque voy a ser la abuela de alguien. Este o no esté, yo voy a ser la abuela de ese niño o niña. Claro, viva o no viva será esa abuela. Esa niña tendrá una abuela viva o no viva. Exacto. Pero bueno, a lo mejor no lo acierta. Hombre, a lo mejor no lo acierta. Por eso digo, ya he dicho antes, que vamos a dejarlo en un 90%. Pero también os explico lo que me ha pasado a mí y que esto, que no es un juego, que puede hacernos, nos puede tocar la fibra. Que cuidado, como preguntamos, cuidado las informaciones que queremos y sobre todo, si nosotras nos quedamos con nuestro disgustillo, nuestro disgusto es para nosotros. Pero como trabajemos con alguien y, ojo, con lo que hacemos con las personas, que no podemos estar haciendo ir por ahí alegremente por la vida. Es lo que yo quiero transmitir, que esto no es un juguete. Y no es un juguete para, venga, ahora aquí yo quiero saber información, pues me quiere o no me quiere, pues a ver qué pasa. La información que tenemos que obtener de aquí es información que nos aporte, que nos ayude. Que nos ayude como personas, que ayude a los nuestros, que podamos ayudar a los amigos, a las personas que lo necesiten. Pero siempre desde una intención saludable, no desde la mezquindad, ni la curiosidad, ni el saber del otro, para luego utilizar la información. Y menos para hacer daño, evidentemente. Es lo que yo quiero transmitir. No es una tontería, pero es fuerte. Monse, pero tu pregunta no fue que si ibas a morir. No, 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 yo no pregunto eso y es que yo no me diría ni qué verlo. Por eso, puede ser, puede ser que a lo mejor no lo conozcas porque se vaya, no sé, tu hija al extranjero o yo qué sé, qué circunstancias. No, 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 que yo no es porque no vivas. ¿Qué piensas? Que, oye, que yo soy muy curiosa, que no continúe, pues vaya, yo me quedé ahí pasmada y entonces empecé a trabajar con esto. Y claro, toda la información que me dio fue impresionante. O sea, mi hija se iba a vivir al extranjero, o sea, con el niño. O sea, vi, me pude ver parte de lo que podía suceder, de lo que podía suceder. Ojo, claro, esto es, el péndulo me daba una información que él encontraba en el espacio-tiempo. En un espacio-tiempo que él encontraba. Pero él estaba diciendo lo que estaba encontrando. Y lo que estaba encontrando a mí me llegaba. Porque me estaba hablando de un país determinado que tenía todas las posibilidades, me estaba hablando de ciertas cosas que tenían todas las posibilidades. Algunas que conocía, otras que no conocía, pero que decía, ostras, me está llegando. Y esa información es una información que yo no la tengo en mi memoria. Bueno, igual está en mi memoria de otros planos, pero no en la memoria que yo puedo traer de mis reencarnaciones, ¿no? Entonces me quedé como un poco flipada, sí, realmente. Pero es que las posibilidades de futuro son muchas, Monse. Sí, sí. Son muchas, pero bueno. Eso, eso. Primera vez, Dios, que eso no. Yo os comento mi experiencia. Y la verdad es que me llegó y me fastidió. Las cosas como son, ¿eh? Oye, Monse, yo siempre he tenido una curiosidad. Dime. Vamos, Noemi. No, habla tú, Noemi. Sigo, sigo yo, después de ti, ándale. A ver, dime. Vas, vas, vas. ¿Quién más? ¿Quién me habla? No, yo quería hacerte solo una pregunta. Aparte de esas preguntas predictivas, ¿has hecho otras y se han cumplido? Que sean predictivas. No, no, porque, a ver, esto, o sea, esto, yo llevo con esto una semana. Y yo, francamente, no trabajo conmigo. Bueno, trabajo conmigo, yo lo pruebo conmigo. Incluso, a ver, esto estoy harta de probarlo en las constelaciones. Llevo haciendo constelaciones años. Entonces, ya sé cómo funciona esto. O sea, ya con esto ya sé cómo funciona. Pero esto, lo de la línea de la vida, yo solamente lo había hecho a nivel psicológico. De hecho, en consultas, cuando yo tengo consultas, pues la he hecho alguna vez también. Pero he hecho la psicológica. No he hecho la testada. Pero como estamos haciendo prácticas con péndulo, yo he querido hacer una adaptación para trabajar con péndulo. Entonces, esta adaptación, como la he tenido que hacer en estos días, pues la he probado conmigo. No he podido probarla con otras personas. Entonces, al probarla conmigo, esto es lo que me ha dicho a mí. Esto es lo que yo he probado con esta planilla. Pero, evidentemente, yo con el péndulo ya sé cómo funciona el péndulo ya a nivel de testaje y a nivel de información. Claro. Con esta planilla la he probado conmigo solo. No la he probado con nadie más. Ahora vamos a probarla con vosotras, con alguna de vosotras. A ver qué nos dice. Yo es que, claro, al decirme eso, que, bueno, al contarnos lo que nos has contado, claro, me cuesta mucho trabajo como aceptar que el péndulo pueda hacer predicciones. Entonces, por eso, el péndulo, el péndulo busca en el espacio-tiempo si lo que tú le has preguntado existe. Y si en el espacio-tiempo el péndulo encuentra esa respuesta, que la da. Qué fuerte. Eso no lo sabía. Oye, Montse, yo fíjate que siempre me he preguntado, con todo respeto, no es porque no dude si creo en esto, sino si esto no es como violar algo, alguna ley, o sea, cómo sería, o antes de entrar a esto, pedir permiso a nuestros guías, o cómo. O sea, no pasa nada. Mira, no te cobra nada la vida, o no sé. Yo te digo una cosa. Yo, no. Es que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar esto? Todo depende de cómo tú seas, cómo tú trabajes, cómo tú lo sientas. Por ejemplo, mira, por ejemplo, voy a ir a los registros akásicos. Los registros akásicos, hay muchas formas de interpretar los registros akásicos. Todas son válidas, evidentemente. Unas formas son más espirituales, otras menos, otras medianas, otras utilizan técnicas diferentes. Hay registros akásicos que se utilizan con kinesiología, con péndulo, con testaje. Y el péndulo está ligado a la kinesiología. Montse, se ha desconectado. Montse, se nos congelaste, Montse. Montse, te has quedado congelada. No nos oirá, si está congelada, no. La llamo, la llamo. Cuando se hacen con kinesiología, las tablas van congeladas. Es que has estado un momento de avanzada y no estabas. Nos te escuchamos ya. Se ha cortado. Te he quedado congelada, Montse. Uy, me parece a mí que al final... ¿He estado mucho rato congelada? No, poquito, poquito. Te quedaste en lo de que el péndulo podía testar la kinesiología, ¿no? Sí. Con los registros akásicos. Sí, funciona igual que la kinesiología. Entonces, hay, por ejemplo, hay registros akásicos que se utilizan con péndulo, testando tablas. Estas tablas que se testan lo puedes hacer con kinesiología. De hecho, están numeradas. Todo lo que está numerado... Yo, por ejemplo, con kinesiología se hago el test muscular con las manos. No sé si lo conocéis. Se hace así con las manos o con las piernas. ¿Alguien lo conoce? El test muscular. No, yo no. La luz. La luz lo conoce. Entonces, yo simplemente hago la pregunta y una de las formas es esta. Otra es esta. Esto a veces en consulta se utiliza mucho también. Esto, ¿eh? Es ver... Bueno, es que ahora nos vamos a ir de... Bueno, esto parte para que nos des otro curso también. Creo que esto lo dejamos para otro día. Sí, porque si no... A ver, a la pregunta que me hacíais, con el tema más de espiritualidad, si podemos tener un karma con esto, si podemos tener alguna repercusión. A ver, la repercusión va a ser si tú le haces daño a alguien siempre. Pero si no le haces daño a nadie, no. O sea, si es con la energía que uno le ponga y el respeto, ¿no? Y cómo lo hagas. Entonces, depende de cómo tú funciones. Si tú funcionas de una forma muy espiritual, pues le preguntarás a tus guías, le preguntarás a Jesús de Nazareno, le preguntarás al cura de tu pueblo, le preguntarás a la monjita del convento del Nahor. Si tú crees en tu subconsciente, es que yo soy muy mental, yo soy muy de subconsciente. Si tú trabajas contigo misma, en ti misma está todo. ¿Está todo? O sea, si somos polvo de estrellas, a nivel cuántico está todo. Lo único que tiene que coincidir es el respeto. Y la buena fe. Claro. Ya está. Lo demás, es libre para que tú hagas los registros como quieras, que tú hagas tu tarot como quieras, que tú hagas la ginesiología como quieras, que tú hagas y utilices las herramientas como tú desees. Pero siempre desde el respeto. Desde ese respeto, claro. Desde la buena fe. Lo demás es todo lo mismo. Porque la energía es toda la misma. Y lo que tú sientas es algo que vas a sentir tú, que lo puedes compartir con otros, pero va a ser tuyo. Bueno, más o menos eso. Gracias, Montse. Claro que sí. Me quedó claro. Entonces, lo del futuro. Si no estamos entrando constantemente con las cartas del tarot en el futuro. Ahí tenéis la respuesta. Vamos a testar, chicas. Mariluz. Abre tu micrófono. Estás ahí toda callada. Aquí estoy. Ahora, no sé si no se nos pase. No sé qué hora es. Y 37. Fantástico. Tenemos una hora. Vale. Perfecto. Vale, Mariluz. Ahora que tenemos estos números, vamos a buscar... ¿Qué te gustaría buscar, Mariluz? Pues, no sé qué es el... ¿En tu vida qué hechos te gustaría? Es para hacer una prueba, una comprobación. Pues hechos alegres, buenos, felices. ¿Quieres ver años en que fuiste felicidad? ¿Estabas contenta? Sí. Pues vamos a mirar. Primero tienes que coger lo de siempre, el testigo. Nos ponemos encima de nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento. ¿Vale? Nos ponemos encima. ¿Lo podemos hacer nosotros a la vez también? Lo podemos hacer a la vez si Mariluz nos da sus datos. Si no, no. Si ella quiere compartirlos... Bien, si no quiere compartirlos... Mariluz Fernández Santos, 6 de mayo de 1956. Fernández Santos, ¿qué fecha? 6 de mayo de 1956. Vale. Ya tenemos el testigo. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos por etapas. Del 1 a los 20 años, vamos a ver las etapas de felicidad, de cosas buenas que te pasaron. Dejamos hasta que el péndulo pare. Estamos ahora con el testigo. Cada uno cuando le pare su péndulo. Y vamos juntas, ¿eh? Vale. Yo ya estoy. Espera un momentito Mariluz, que estén todas las que quieren testar contigo. Vamos a buscar lo positivo. Nos podemos poner un momento en el signo más también. Aunque se lo estamos diciendo al péndulo, pero para que recoja la energía de lo positivo. Del 1 a 20 años. ¿Empezamos? Venga. Vamos al 1. ¿Dónde se mueva, es verdad? A ver cuál es el primero que se mueve. A mí se me mueve el 1. A ver. A mí se me ha movido en el 6. Espera, espera un momento. Mariluz, ¿a todas se os ha movido el 1? Bueno, vamos a seguir. Ahora decimos lo que nos ha salido. Del 1 al 20. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a mí me están saliendo muchos buenos, ¿eh? Las cosas que te han pasado, buenas. La idea de hecho, el testaje hasta los 20. Voy a anotar los números que me han salido. Ay, mi madre, es verdad. Uy, el 18. He puesto dos 18 en vez del 19. Rectificar, poner un 19, por favor. Porque si no, el péndulo lo va a confundir. Si no, estamos con la plantilla. Vale, pues yo ya estoy. ¿Ya estáis todas? A ver, Mariluz, ¿qué números te han salido a ti de cosas buenas que te hayan pasado? ¿En qué años te han pasado cosas buenas? Pues me ha salido en el 1, en el 12 y en el 18. ¿Solamente? Solo. Bueno. ¿Alguien le ha salido lo mismo? No, yo abandoné porque nunca dejó de moverse el péndulo arriba del nombre de ella. Ah, no. Yo no tengo práctica, pero algo estoy haciendo mal capaz. No, no, no. A mí me ha salido el 1, el primer año de vida, a los 4 añitos también estabas tú más feliz que unas paspas o algo pasó alegre. O sea, buscamos hechos, sucesos que para ti fueran bonitos, que te pasaran cosas de alegría para ti. Hechos, sucesos en tu vida. Ahora mismo no vamos a decir qué suceso fue, ¿sabes? Pero que durante ese año, en los 4 años, te pasara algo que fuera positivo para ti, bonito. Que te diera felicidad. A los selis también me da, a los 11 también me da, a los 15. ¿A los? 15. A los 15. Chicas, ¿qué os ha dado? Maritza, ¿qué te ha dado a ti? A mí solo me dio el 18. El 18, vale. Y ahí sí que se me dio bastante. Vale. Maritza, a mí me dio los 15. A mí también me dio en el 1, en el 5, en el 6, y ya en el 12, y ya me he ido al 22. Al 20, vamos a ver. A mí me ha dado en el 1, en el 3, en el 4, en el 6, en el 7, en el 12, en el 15, en el supermarcado, y en el 19. Vale. Maritza, ¿pero siempre que se mueva en círculos, por ejemplo, en positivo, o cómo se tiene que mover? A ver, se te va a mover en sí, en positivo. ¿Siempre en positivo? Sí. Encima de cada número. Cuando busquemos lo negativo, también se te va a marcar en positivo. Siempre marcar en positivo. Pero se va a poner en cada número, ¿no? En el 1 un ratito, en el 2, en el 3. Sí, también, a ver, también, cuanta más práctica se tenga, mejor, porque si es más preciso. También hay que tener una muy buena conexión con el péndulo, porque si tienes un péndulo que no lo cuidas o no lo trabajas, el péndulo está como un poco insensible. Hay que cuidarlo también, el péndulo. No sabe decir, ay, que me cojo el péndulo y hay que también darle un cariño, un cariñito al péndulo. Bueno, habéis visto de que nos han salido cosas diferentes, ¿vale? Es normal porque, por esto que os digo, tal vez por lo del péndulo, tal vez porque no terminamos de manejarlo bien, no estamos acostumbradas. Sí, pero ya veis que nos ha dado como pautas, como decir, a los 15 años, ¿qué te pasó a los 15 años? Tenemos ahí dos o tres números claves que coincidimos. A los 15 años, ¿qué te pasó? Porque a los 1, al 1 no se va a acordar. Por lo menos sabemos que era un bebé que estaba contento, eso ya es muy bueno. Sí, yo los primeros años de vida, no he tenido así problemas de, digamos, que he sido feliz dentro de lo que se puede ser. Hubo un cambio de residencia, pero fue, yo creo que era cuando tenía 12 años, tampoco es que me acuerde. De 11 a 12, podría ser. Sí. Entre los 11, 12 años, por esto a algunas nos ha salido 11, 12, claro, es que tampoco, o sea, es ahí ese impas, ¿no? Vale. Y a los 15 no hay ningún noviete que aquello que dices, no, y... Pues puede ser, puede ser, pero no lo recuerdo. ¿Y a los 18? ¿Y a los 18? No lo sé. No lo recuerdas. Bueno, tú reflexiona. A ver, ¿qué te da? Luego en casa lo haces tranquilamente, hasta la edad que tienes, en función a lo que vamos a explicar ahora. A ver, aquí Mariluz lo que ha hecho ha sido, bueno, a ver, que me traiga algo positivo. Pero podemos preguntar cosas concretas. Vamos a hacer lo mismo, a ver, ¿quién tiene otro péndulo por ahí preparado? ¿Quién quiere probarlo ahora? ¿Alguien quiere probar la experiencia? ¿Rosalvina? Las fechas. Ajá. Ah, está hablando. ¿Quién quiere hacer una práctica con su historia de vida? Un trocito. Por ejemplo, si yo quiero preguntar... Ah, bueno, ¿alguien? Ajá. Yo quisiera preguntar qué año me recibí. ¿El péndulo me podría decir? ¿Qué quiere decir recibir? Ah, o sea, me titulé. ¿Pruébalo? Ajá, eso es lo que quiero probar. Pruébalo. ¿O quieres que lo probemos nosotras? Sí, a ver si podemos probarlo. No, no, pruébalo tú, pruébalo tú. Va, pruébalo. Lo que os quería decir, mientras, es que nosotros podemos buscar datos, si queremos, o buscar información. Por ejemplo, pues, a ver, ¿en qué edad yo pude, en qué edad pasó algo para que yo sienta esta fobia a ir en avión o a ir en coche? O a qué edad, o a qué edad yo, cualquier cosa que te suceda. O sea, intentar buscar información para comprender hechos, para poder sanar hechos. Rosalvina, ¿ya estás? Sí, sí, sí me salió. Dime, ¿salió? Sí. Vale, ahí tienes una prueba. Si quieres que lo probemos alguna de nosotras, nos tienes que dar el testigo, tu nombre completo y tu fecha. Rosalvina Vilela Álvarez, 28 de febrero de 1965. Espera, que lo va a hacer una de vosotras. A ver, Maritza, ¿lo haces tú? ¿Lo haces tú? Sí, lo hago yo, 28 de febrero. En 1965. En Rosalvina Vilela. Álvarez, sí. Ok. Vale. ¿Qué es lo que ha de buscar? Maritza, ¿qué ha de buscar? ¿Qué información tú ya ha de buscar? El año que me recibí y que estaría en la segunda línea, ¿no? Que te graduaste. Que me titulé. Que se tituló. Vale, tú no digas nada. Tú deja que ella teste. Y ya nos dirá a ver qué año, a ver si coincide. A ver, si muero los dedos, si muero los dedos. O sea, una duda que tengo. Si, por ejemplo, tenemos fobia a algo, imagínate que somos claustrofóbicas, ¿vale? Y estamos con el péndulo y empezamos por el uno y el uno se mueve muchísimo, pero ¿y quién nos dice que sea de una vida anterior? ¿Eso habría posibilidad de hacer? Bueno, del embarazo. Igual tú viste un tiempo del cordón cogido y te asfixiabas, o sea, pues te puede venir del embarazo también, ¿eh? Ah, vale, vale. De otro aspecto. Vale, vale. Gracias. Lo que puedes hacer es, del uno, puedes poner como un guioncito con una flecha para atrás. Y darle el sentido de que eso es durante la vida uterina. Ajá. Vale, muchísimas gracias. ¿No se puede poner el cero, Monse? ¿Poner el cero, que todavía no ha nacido? Sí, pero algo que represente que es la vida uterina. O sea, hay que darle un sentido para que el péndulo sepa el sentido que tú le has dado. Si tú le quieres poner un cero, mientras tú lo entiendas, el péndulo lo entenderá. Sí, sí, sí. Vamos a ver si Maritza ya va encontrando ese año de la titulación. Era en el 26. ¿A los 26 años? A ver, Rosa, ¿dónde estás? No, yo me recibí a los 20, cumpliendo, iba a cumplir 25. 25 más adelante. Iba a cumplir 25. Ponlo a los 25. Sí, también. Ahora sí. Antes no me dio, me dio el 26. En el péndulo te dio el 26. Me dio el 26. ¿Has rectificado lo que te he dicho también? Hay un 18 que es un 19. Sí, porque yo lo tengo escrito, yo lo tuve que hacer en el papel. No, no tengo nada. Es verdad, es verdad. Todas lo tenéis escrito. Bueno, le ha dado un 25, 25, 26. Bueno, no ha sido exacto, pero por ahí está la cosa. O sea, que no le ha dado los 12 ni le ha dado los 30. ¿Sí? Exacto. Vamos a probar alguna otra cosa. ¿Quién quiere probar algo? ¿Alguna fobia o algún accidente que haya tenido en su vida, Noemí? Yo tengo mucho miedo, es que antes las comentaba y digo, pues mira, a los coches. O sea, me da miedo conducir, me da miedo montarme con gente en el coche y no sé por qué, nunca he tenido ningún accidente ni he tenido nada. Y te da miedo, ¿vale? Pues venga, vamos a buscar a alguna compañera que quiera trabajar contigo. ¿Quién tiene por ahí un pendurito a mano y los números? No sé si Réme los tiene o Silvia. Sí, yo lo tengo. ¿Tú tienes, Réme? Sí. Vale, pues venga. Dale caña. El nombre es la fecha. Noemí. Frías. ¿Perdona? Frías. Como frío, pero fría. Frías Lorite. Lorite. Es que tengo el apellido 17 del 9 del 86. Noemí. Gracias. También testé y pregunté, cuando estoy, esto que os he dicho antes de lo de mi hija y tal, si yo había tenido algún aborto. Y yo he tenido la sospecha de que podía haber tenido uno, de estos abortos que tienes que no sabes ni qué es un aborto, vamos, no sé qué es, pero no sabes qué es. Y me dio por preguntarlo y no me salió uno, me salieron dos. Y entonces, claro, aquí me quedé como aquellas cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Y entonces ir al tiempo pasado, pensar, pensar, y entonces te das cuenta de que sí que pudo haber otra, o sea, que hubo otra situación similar a esa pérdida que yo, para mí no era un aborto, sino era una menstruación extraña y ya está, ¿no? Pero que hubo una repetición anterior igual que esa y entonces fue cuando me quedé frita de, ostras, porque claro, esto también vincula a mi hija como yaciente de dos. O sea, quiero decirte, son cosas que luego en la vida personal te hacen darte cuenta de, ostras, es que, fíjate, si no me llevo a dar cuenta de esto, yo tengo aquí a una hija yaciente con un montón de problemas que igual la puedo ayudar mejor ahora, ¿no? O sea, es curioso esto. Entre los 11 y los 12 años. ¿Qué pasó ahí? Entre los 11 y los 12, ¿qué te pasó? Recuerda esas fechas. Bueno, mi amor, no sé. Antes no me sale. ¿Ves? Aquí tendríamos que sacar unas cartas O. Y te aseguro que salen. Seguro. O sea, que ya tienes una pauta, ya tienes una pauta para hacer un ejercicio con las cartas O. ¿Vale? Vale. Sí. Acabo de recordar una cosa. Ah, mira. O sea, que ya tengo punto de partida. Ya tienes punto de partida. ¿Lo puedes compartir lo que es? Prefiero que no. Vale, pues ya está. A ti te sirve, ¿no? Sí. Bueno, pues ves, al final ha salido algo. Es que me he ido a la fecha y fue por, sí, pues fue por una época donde nos mudamos y tal y sí, y ya sé, sí. He recordado algo. ¿Ves? Para esto sirve hacer este ejercicio. Porque nos ayuda también a recordar y vamos al origen de lo que pasó y por esto me está pasando esto ahora. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, o sea, podemos buscar cualquier información que queramos. Ya os lo había puesto en el papelito que podemos buscar, por ejemplo, cualquier tipo de conflicto. Si buscamos conflictos, pues a ver, conflictos familiares, accidentes, cualquier pérdida personal, pérdidas económicas, enfermedades. Por ejemplo, pues si alguien, no sé, quiere ver si ha tenido, cuando comenzó con una enfermedad X, algo que nos ayude. Siempre vamos a buscar información que nos ayude, ¿no? Si queremos curiosear en nuestra vida lo podemos hacer. Pero siempre busquemos información que nos ayude a avanzar, a sanar, a entender. ¿Vale? A ver, no sé qué. Monse, yo me echo el mío de cuándo me pudo pasar algo para empezar a engordar y me sale a los 19, ¿vale? Ah, muy bien, mira. Sí, sigue, sigue. Pero, claro, no sé, a los 19 no soy capaz de interpretar qué me pudo pasar, ¿no? Porque no lo recuerdas. No. Vale, pues échale tarot o cartasho o cualquier otro método que te ayude a que el subconsciente aflore. ¿Vale? Pero ya tienes una pista, ya sabes que ahí a los 19 años hubo algo, pasó algo en su vida que fue algún detonante para que ella pudiera tener una relación con la alimentación, pues, que le produce ansiedad. Y esto le hace, pues, comer. ¿Veis estas cosas? Esto es lo que nos va a ayudar. Que queremos ver algo de nuestros niños, pues, lo que decía antes, hablando con Nancy, pues, podemos verlo y así podemos ayudarlos. Pues, por ejemplo, pues, a ver, no sé, si ha tenido alguna dificultad que nosotras no hayamos podido ver. ¿A qué edad ha podido ser que no hayamos podido ver que nuestro hijo o hija tenía una dificultad en los estudios? Aunque se nota, pero bueno, o con algún amigo o con alguna amiga, no sé, algo que nos sirva para poder entender cosas. O sea, también podrías preguntar, como hablando de los hijos, en mi hijo, en el caso de mi hijo, es porque tiene miedo a la muerte. Todo esto es preguntar o no. Pero, claro, pero entonces lo que tienes que testar es a partir de qué momento mi hijo tiene miedo a la muerte. Y entonces testar para ver cuándo sucede esto. Y entonces tú ver en esa edad que tenía tu hijo qué pasó para poder entender. Sí, claro. Claro, puede ser que a tu hijo le pasara algo en la escuela o en otro sitio que tú no controles. Pero bueno, por lo menos te va a dar el momento. El momento, tienen que... Y dándote el momento tú tienes la posibilidad de saber si puedes conocer el momento o no. ¿Lo quieres hacer? Lo puedes hacer, ¿eh? Vamos a probar otro... No sé si alguien más quiere probar. Amparo, Mari Carmen, de las chicas que estáis por aquí. Veo que está Ana Rosa también, Joana. No sé si quieres probar algo, Ángels. Está Thais por ahí, Esther. Fernanda. ¿Queréis preguntar alguna cosilla vosotras? ¿De Marilud? Ah, vale. Está ahí intercambiando con Nora. Vale. Aroa, ¿quieres hacer alguna pregunta, alguna cosa? ¿Alguien que quiera compartir con el grupo? Nadie quiere compartir nada. Silvia, que estás por ahí también. Vale, yo pregunto. Hacer la pregunta mía de por qué estoy gorda. Me ha salido esta carta. Sí, pero Henry, ahora no podemos poner... Ah, ya, ya, claro. No, no, digo que si le sale la misma fecha que a mí. O bueno, ¿cuándo me operaron del estómago? ¿Cuándo te operaron del estómago? Sí. Vale. ¿Alguien quiere testarlo? Silvia. ¿Quieres testarlo? A ver. Testo, testo. Dale al testigo, Enri. Enriqueta. Enriqueta Vaquera Morillo. Espera, espérate, que no sé lo que decía. Fecha de nacimiento, 20 del 11 del 58. Vale. Mira, Esther dice, yo ya hice una pregunta y me estoy bastante clavada. Gracias, Esther. ¿Ya? Vale. Perdón, se me fue el audio. ¿Cuál era la pregunta? El micrófono, Enri. ¿Cuándo me operaron del estómago? ¿A qué edad, no? ¿A qué edad, sí? ¿A qué edad? Sí. ¿A qué edad? ¿Marí Carmen? Sí. Me sale a los... Ay, perdón. Montse, me hablas a mí. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien. Me sale a los 50. Enri, ¿no? No, a los 50, no. No, a los 50, no. Es que lo he escrito a mano, ¿eh? Vuelve a pasarlo. A ver. ¿Vale otra oportunidad? Yo es que no tengo el testigo tuyo, Enriqueta. ¿Alguien tiene el testigo de Enriqueta para comprobar? A mí me ha salido, a mí me ha salido... ¿Ha salido clavado? Sí. A ver si alguna de las chicas lo está haciendo también, pues luego lo veremos que sale. 46, mis a la vez. Vamos a esperar primero que diga Silvia y luego vosotras decir lo que os ha salido. 58. 58, ¿qué edad? ¿Enri? No. Bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna de las chicas lo ha hecho? ¿Carla, creo? La vibra. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie. A ver, ¿quién? Yo, yo. Ay, que estoy viendo. Ah, vale, Reme, sí, dime. 46. ¿Cuándo? 46. 46. ¿No? ¿Enri, no? No, no, no. Bueno, tú sabes cuándo, tú sabes cuándo fue, sabes cuándo fue. De niña, ¿no? No, no, de mayor. De mayor. Tengo 63 ahora. Ah, ok. Bueno, todavía no los tengo, los cumpliré en noviembre. 41, más o menos puede haber sido, me parece. ¿Puedes también? ¿Puedes salir entre 60 y 62? No. ¿Tampoco? Sí, sí, muy bien. 60 y 62, está vibrando el 61 un poquito, casi está el 62. Fue en el 61, el 24, el día de la merced del 61. Ah, bueno, del 61 no de, con 61 años. Ah, ok. Abajo el 41 está el 61, por ahí, por ahí vibraba. Por eso, por eso lo decía que el número que tenías debajo, igual podía ser. Sí, pues ahí está vibrando por ahí, ahí jala, me jala, me jala, me jala. Vale. Bueno, entonces a Silvia le daba, a Silvia le daba 50, 50 y qué, 50 años o cuánto. Abre el micrófono. 50 al principio. Le daba 50 y luego 50 y qué. 57. 57, vale. Bueno, no sé por qué, no os puedo dar la razón de por qué, es lo que he dicho antes, que también dependen muchas cosas, pero también habéis visto cómo sí que va clavado a otras personas. No sé por qué a ti, no sé si tu péndulo, no sé si sueles utilizar el péndulo, si lo tienes. Es que, no, es que he cogido el mío mío, no lo he encontrado, no sé, no sé dónde lo he puesto y este pobre está medio roto. Vale, vale, bueno. Puedes ver a eso. Es que a veces es importante, eh, tener una buena camisa. Seguro que ha sido eso. Es importante. Bueno, ¿visto? ¿Visto? ¿Vale? Vamos a hacer alguna más. Venga, Dora, pregunta alguna cosilla, va. Que te vamos ahí a, si quieres, eh, si quieres. Yo tengo miedo de meter la cabeza bajo el agua, no tengo idea por qué. Vale. ¿Quieres ver en qué año pudo pasar algo? Sí, pues, esa sería la pregunta. Vale, pues, a ver, ¿quién quiere probar? ¿Quién quiere probarlo, Amparo? ¿Quieres probarlo tú? ¿Tienes péndulo? Es que ahora no tengo el péndulo, Marcella. A ver, ¿quién tiene un péndulo que por ahí que no haya participado? Mari Carmen, ¿quieres participar tú? O alguna de las chicas que están, Ana Rosa, que estás por ahí, que te veo escondida. ¿Mari Carmen? Lo puedo intentar, aunque no estoy muy bien últimamente, pues yo internamente, pero bueno. Dora, ¿y qué año de nacimiento? Dora, ¿y qué año de nacimiento? El 9 de enero de 1964. Y mi nombre es Dora Yolanda Ballón, con doble L. ¿Con B alta? Sí. Ballón. Ballón. Vale, buscamos un momento, un año en la historia de Dora, que pudo hacer que tuviera fobia al agua, ¿no? ¿Sería, Dora? Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué año pudo tener algo que le repercutiera en que ella tenga esta fobia al agua? Bueno, quien quiera hacerlo, yo lo estoy haciendo también. El de Enri no lo hice porque ya lo salía, entonces no. Vamos a ver a qué edad. Yo ya la tengo, ¿eh? Sí. Sí. Ya lo tengo y no ha sido solamente una vez, de momento has tenido dos sustos. Dos, tres. A ver, ¿qué nos dicen Maricarne? A los doce puede ser, ¿se me mueve a los doce? A mí entre diez y once. Bueno, ella no sabe, pero ahora vamos a intentar que recuerde. Yo te digo lo que me ha salido a mí, luego si alguna compañera lo ha hecho, que lo diga también. A mí me sale, a los dos añitos, a los cuatro añitos, a los seis añitos, y ya no he continuado, porque ya me ha venido así, que... Y al ser así repetitivo, quiero decir que había algo con el agua que a ti no te gustaba, que se repetía, que te hacían hacer. Y eso no te gustaba y quedó como una fobia. Pero que no pasó solamente una vez, sino que ya es recurrente. Puede ser, porque yo no intento, pero no, 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 me agarra una cosa que no. Yo estoy viendo una película donde alguien se está ahogando y yo ya no puedo respirar. Entonces, a ella le ha dado a los doce, Mari Carmen. Sí, a los doce. A mí también me da a los doce. A mí me jala a los once. Sí. ¿Te da así? Me jala a los once ahí. Sí, 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 sí. Es que es como algo repetido, que se repite. Y a los dieciocho también parece. Sí. Son escenas que se repiten. Fíjate que incluso lo que has dicho también es muy significativo. Porque tú dices que veo a alguien que se ahoga y ya tienes esa pulsión, digamos, ¿no? Sí. A los dieciséis también se me mueve. Vale. También, al repetirse tanto... A mí es que me sale el cero. Me sale el cero, como si viniera de atrás. Vale. Sí, podemos ir ahí, ¿eh? Podemos ir a que también venga o del embarazo o de alguna reencarnación anterior. Porque se te repite durante toda la vida. Y se te repite en escenas que tú ves o sientes que te hacen esa repulsión. No se sucede algo, sino que sucede una escena que tú... Sí, yo siempre pensé en otra vida, me moría ahogada. Entonces, para saberlo, simplemente es escribir. Mari Carmen, escribe en un papel. Si es en el embarazo o bien es una reencarnación pasada. Y lo testamos. Es tan fácil como eso. Lo podemos hacer todas, ¿eh? A la vez. Escribimos embarazo o reencarnación. Todas las que tengamos el testigo. Otra vida mejor, ¿no? Más que reencarnación, otra vida, ¿no? Otra vida, sí. En otra vida. O vida pasada, sí. A ver, en el embarazo. Embarazo, otra vida. Todas las que tengamos el testigo, ¿vale? Que es 9 del 1 de 1964, Dora Yolanda Bayón. A mí me sale en otra vida. A mi me sale en otra vida pasada. Pues a mí en el embarazo sí que me sale. Igual algún problema con las aguas, romper aguas, igual... A mí me sale también en el embarazo. ¿Qué más? Rosalbina. Vida pasada. A mí también, Monse. A mí también. ¿Embarazo? A mí en vida pasada. En vida pasada me sale. Me sale, pero se mueve un montón. En vida pasada. ¿Sale en las dos, Marilena? En las dos, sí. ¿Sale en las dos? Tanto en el embarazo como en vidas pasadas. O sea, es algo que tú ya traes... Ya traes... En otra vida. Aparte también me daba el cuatro. Con 38 y 39 años también pasó algo. Y con el 51, 9 y 61, 62. Son las fechas que a mí me salen como marcadas por pequeño susto. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene fobia, ya a nada que le pase queda grabado. La está alimentando. La está alimentando. Exacto. Exacto. Mariluz, ¿te han salido las dos ahora? Sí, sí, sí. Sí, no salen las dos. Con lo cual es algo bastante fuerte. Es algo fuerte, sí. Se puede poner, por ejemplo... Bueno, fuerte, ¿no? Si falleció en la vida pasada de eso o no. Fallecería por ahogamiento seguramente en algún... Bueno, vale. Perdona, Mari Carmen. Ver si falleció por ahogamiento. Sí, me refería a eso. Vamos a preguntarlo. Vamos a preguntarlo. Y entonces nos vamos a ir al sí o al no. ¿Vale? Vamos a preguntar. En alguna vida, sea la que sea, vamos a preguntar si Dora Yolanda Bayón, del 9 de luna de 1964, ha muerto, ha fallecido ahogada. ¿Vale? Sí, 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 claramente. A mí me da que sí. ¿Mari Carmen? A mí me dio que sí también. Estoy ahora en el no, en el no se queda quieto. Que sí, que sí. Vale, ¿Reme? Sí. ¿Maritza? Mira que sí. Vale, ¿Silvia? Sí. ¿Carla? No, a mí me da que no. A mí me da que hubo un problema en el embarazo de ella. Su mamá tuvo un problema en el embarazo de ella. Es que también lo tuvo, también lo tuvo. Porque quizás ya ella no estaba predispuesta para nacer en ese momento, ¿no? No quería, quizás ella no quería volver o algo, no sé. ¿No? ¿Puede ser? No tengo información. Mi mamá no me cuenta, no sé. Sí me da, sí me da el sí. A mí me sale otra vida también, pero muy intenso. Sí, sí. Pero sí, muy intenso. Jala, jala el péndulo. ¿Rosaldina? Sí, jala el péndulo. Pero ¿qué te da? ¿Otra vida? Sí, sí, otra vida. Pero ahora estábamos preguntando, así o no, si ella ha podido fallecer ahogada en alguna vida. Ok, ok. Si os da sí o no. El mío en el no no se mueve nada, en el sí sí se mueve. Vale. Y nos ha dado un sí a la mayoría. O sea, que en algún momento falleciste ahogada. Sí, siempre pensé. A mí me sale que no. ¿Alguna psicomagia para sanarme? A los dos. A mí me sale que no, que fue que ella vio morir a un hijo suyo. Ahogado. ¿Cómo has preguntado eso? Porque le he preguntado primero que si ella... He empezado a descartar. A ella no, ella no se había muerto. Ahogada. Entonces he empezado a preguntar, ¿vio morir a su madre? No. ¿vio morir a su amiga? No. ¿vio morir a su hijo? Y me ha dado que sí. Entonces yo pienso, independientemente, también la ha pasado a ella. Pero que en otro tiempo... Podrían haber muerto los dos juntos. Claro. Nos ha dado que sí, ella falleció ahogada. Ahora ha pasado que es un año o alguna cosa de estas. Bueno, eso es decir. Pero seguramente que iba con un hijo. Probablemente. Bueno. Rocío, pregúntalo. Pregúntalo a ver. En dos ocasiones me ha entrado frío. No sé por qué. Ah, es muy bien. ¿Me escuchas? Qué raro. Rosalina también. Rocío, ¿me escuchas? Dime. Sí, sí. Pregúntalo, por favor. Si ella iba con algún hijo. Voy. Uy, me estoy quedando en la... Tengo un cartero. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se siente? Qué raro. Yo también, mira. Te voy a parar. Y va con un hijo. ¿Cómo se va a levantar todo? Y va con un hijo. ¿Ves? Fíjate. ¿Pereció con un hijo o con una hija? No, es un varón. Es con un varón. Dora, si esto es así, a ti te tiene que llegar de alguna forma. O sea, ¿qué estás sintiendo ahora? Como una taquicardia. Una cosa, no sé, como una emoción fuerte. Sí. Entonces, dados cuenta, como durante su vida nos ha ido dando muchos años, que esos años se ve que han tenido que ser momentos en que en su vida se han presentado situaciones en que a ella le ha hecho revivir eso. Yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, no sé qué hora tenemos. Muchas gracias. Gracias a todas. Qué buena información. Nos da tiempo para hacer una más, si queréis. Podemos hacer una más. ¿Alguien más quiere buscar algo? O ya es meterse. Esther, ¿quieres mirar alguna cosa? Que te veo ahora por ahí, en la pantalla. ¿No se te oye? Micro, micro. No, abre el micrófono. ¿Micrófono? No. No, no, no. ¿Me oís? Ahora sí. Ah, vale, 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 que bueno, yo sé una fecha concreta de, bueno, quería preguntar, sí o no, de una cosa que, de algo que sucedió en mi familia y que lo sé, que es cierto. Si mi abuelo, si mi abuelo, si mi abuelo se ahogó. ¿Tienes los datos de tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Hilario. ¿Sabes su fecha de nacimiento? Uf, no me acuerdo. A ver, ¿se llamaba Hilario o qué más? Tomar nota, chicas. Hilario Collado. Collado. ¿Sabes el segundo apellido? Pues ahora, no me acuerdo si es Fernández, pero el primero seguro porque mi madre de primero se llama Collado. Vale, es, vamos a poner, Hilario Collado, abuelo, materno o paterno? Materno. Materno de Esther García. García. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Esther? Seis del tres del cincuenta y nueve. Vale, este es el testigo, lo ponemos en una redonda y vamos a hacer la pregunta. Vamos a preguntar si Hilario Collado, abuelo, materno de Esther García, nacida seis del tres de mil novecientos treinta y nueve, pongamos el péndulo del fin a de Hilario, si él pudo fallecer ahogado. ¿Lo testamos así o no, vale? Sí. ¿Ahora mí es un sí? ¿Chicas? Sí. ¿Alguien más le da un sí? Sí. ¿A Carla también? Sí. ¿Alguien más, a Olga? Sí, todos salen un sí. A mí me da no, eh. ¿Te refieres a ahogado en agua, eh? Sí. No sería ahogado, sí. A mí me da que sí. A mí también, sí. Sí, a mí también me ha dado. ¿Reme? Sí, también. ¿Sí? Sí. A la que le da que no es a Mariluz, a Maritza le ha dado que sí, a Silvia. Sí, vale. ¿Maricarmen? Que te veo ahí muy acendosa. Bueno, pues lo estoy probando otra vez, me sale que sí. Vale. Bueno, más o menos. ¿Y a Rosalvina? Sí, me sale que sí. A Enriqueta. También que sí. Y Amparo, ¿tú lo has podido hacer? No, que me habías dicho que no tenías. Vale, por eso no. Vale. Ana Rosa, no sé si estás por ahí y te ha dado algo. O Joana. Monse, a mí en los dos me da vuelta. ¿Por qué? Porque no habré hecho, que me da, tanto en sí como en no, se me mueve. Lo habré hecho mal. ¿Has cogido bien los datos? Sí, Hilario Collado. ¿Ya has cogido los datos de Esther? Sí. Pues no lo sé. Vuelve a decir. Esther, por favor, ¿podrías dar así un rápido tip, un consejo, cómo inicializar el péndulo? Porque yo también algo mal hago, porque se me mueve para todos lados todo el tiempo, en el nombre, nunca logro que se quede quieto. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Tenemos que apoyar el brazo en el escritorio o no? A ver, lo ideal es no apoyar el brazo. Ah. Lo ideal es tener el péndulo suspendido, ¿sabes? Bueno, es que no me veréis bien, porque como tengo el rótulo detrás, es tener el péndulo así suspendido. Y dejar que el péndulo, porque si tú apoyas, lo puedes, a ver, también se puede hacer con el péndulo apoyado. Pero, bueno, sí, también se puede hacer, pero yo tengo la costumbre de hacerlo así. Sí, lo puedes hacer con el péndulo apoyado también. Ah, ok. Lo que te quiero decir es, el péndulo que tienes, ¿dónde estás, Dora? Aquí. ¿Estás sincronizada con él de alguna forma? ¿Tú lo sientes, el péndulo? Cuando estamos sincronizados con el péndulo, el péndulo nos lleva, nos lleva, nos arrastra. Sentimos el péndulo antes de que responda. ¿Qué hay que hacer para sincronizarse? Primero, el péndulo que tienes, ¿es un péndulo que lo has comprado tú o te lo han regalado? Yo lo había comprado y lo tenía de adornito, es una piedra de amatista con piedrita. Olvídate. Nunca lo había usado, ni sabía. Olvídate de ese péndulo. Bueno, olvídate. Antes de olvidarte, puedes limpiarlo con un poco de ruda, con incienso de ruda, pero yo te aconsejo que te compres otro. Ya, con vistas a que sea tu péndulo personal. Entonces, para ello, no te lo compres a distancia. Ves a un sitio donde vendan péndulos y siéntelo. No, toca los péndulos. El que sea para ti, te llamará la atención. Ese estará en sincronía contigo. Y ese tiene que ser tu péndulo personal. Aunque tengas otros péndulos, puedes tener más péndulos. Pero ese tiene que ser como especial. Muchas gracias. Entonces, entra contigo, con tu energía. Sí, dime. Montse. Ana Rosa, hombre, por fin. Te veo. Perdona, a mí no me gusta no salir en pantalla, me encanta. Pero es que estoy en un hotel, estoy de vacaciones, no me he traído péndulo, no me he traído nada. Y te estoy escuchando y me encanta, porque me encanta tu dinámica. Mi marido está ahí viendo el fútbol, tampoco puedo poner el sonido. Estamos aquí en el hotel, ¿sabes? Aquí en Jerez, estamos en Jerez, en Cali. Perdóname. Yo quería con ti trabajar. Te estoy escuchando. Ya, ya, y me encanta. Ojalá hubiera estado en mi casa con mi ordenador. Estoy con el móvil. Bueno, pues un abrazo. Te escucho, ¿vale? Un besito. Un besito. Tienes un péndulo exactamente igual que el mío, Montse. ¿Este? Sí, tengo uno exactamente igual. Ay, no. ¿De dónde lo habéis comprado ese? Porque es muy bonito. ¿De dónde es? Yo este lo compré en el Mercadillo, de aquí de San Boy. Ah, mira. Este, mira, sí, sí. Yo ahora me he sacado otro que tenía de siempre, que estaba trabajando antes con otro que es nuevo. Pero de este, ¿cómo se llama? De Algonita, ¿no? Ah, sí, de Algonita. Sí. Pero este casi no ha gustado. Es como muy nuevo. Estaba guayada. Sea el que sea, sea el que sea, pero hacerlo vuestro, tenerlo, tocarlo, que esté en sintonía con vosotras. Amarlo, cuidarlo. Podéis tener 50.000 péndulos y utilizarlos, ¿eh? Pero sobre todo, el que está con vosotras. Ese es el que se empleará a Enrique con el suyo. Montse, le voy a enseñar el otro que tengo tan chulo. Ah, vale. Bueno, os iba a decir. Tengo uno. Que se abre, se abre. Sí, el de testigo. Sí, sí. Ahí se pone la foto, se pone un pelo, se pone, no sé. No lo veis ahora. No se ve. ¿Se ve? Se ve, se ve. Sí, se ve. Ahí. Ahora se cierra y ya está. Muy bien. Es testigo, sí. Bonito. Este también tiene testigo, ¿eh? Si se abre. Sí, sí. Los dos cintas. Sí, sí. Bueno, chicas, ya llegamos al final. Bueno, pero el abuelo de Esther dice que murió. Sí, murió ahogada. Ah, vale. Con 57 años, ¿vale? Y es que antes estuve preguntando a qué edad tuve mi primer novio. Y entonces puse del 1 al 18 y es que no se me paraba, o sea, no se movía en ningún año y salió en el 15 y yo creo recordar que fue a los 15 años. Entonces es como, tengo esa sensación, como dice Monse, que algo se me remueve que me dice sí a esa edad porque recuerdo la persona, pero claro, no recuerdo exactamente si eran 15, 16, pero era alrededor de esa edad, 14, 15, 16. Y es muy curioso porque yo el péndulo lo utilizo con el tarot, yo trabajo mucho con el tarot y entonces echo la tirada y antes de ver la tirada, pregunto al péndulo encima y sale clavado lo que luego me sale en la tirada. Pero esta manera así de, como más completa de preguntar si o no los años concretos me ha gustado mucho. Bueno, vosotras ahora ya haréis vuestras prácticas personales, iréis experimentando, sacando información. Yo os he enseñado estas dos formas. Bueno, la primera con el tema de la numerología, pues para empoderaros un poco, para que os conozcáis un poco más. Y esta pues para trabajar temas que podemos testar y podemos obtener información que nos va a ser útiles también en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, etcétera. Yo espero que lo practiquéis y bueno, más adelante pues llegaremos a alguna otra dinámica. ¿Y dónde nos enteramos de tus talleres? Aquí, porque yo es la primera vez que te he visto. Sí, bueno, si estás en la Ocine TV, pues ya verás los talleres que voy haciendo van saliendo. Monche, una preguntita nada más. Si tú estás con la persona en ese momento, ¿quién testa la persona o uno? Repíteme, porque al principio no te he escuchado. No te he escuchado. Si estamos con la persona, ¿quién testa la persona o uno? Si tú testas a otra persona. Sí, pero si estamos las dos personas ahí presencialmente, ¿quién toma el péndulo? ¿La persona o yo? A ver, tú con la persona delante, o coges el testigo o que la persona coja el péndulo. También se puede hacer. Si tú le das el péndulo a la persona y la persona coge el péndulo. Pero tendría que ser una pregunta de los dos. Que lo pregunten a la vez, porque si es la persona que tiene delante que le pregunta algo, lo tendría que hacer ella, ¿no? O al revés. A ver, si tú estás en una consulta y te viene un cliente, tú eres quien va a testar. Tú eres quien le tiene que dar la respuesta al cliente. Entonces, a ese cliente, para darle la respuesta, o bien, coges el testigo del cliente por escrito, o bien, le das el péndulo al cliente para que coja la energía del cliente, luego te lo devuelva y tú trabajes. Era lo que yo quería saber, si yo al final lo tenía que trabajar. Sí, o sea, tú al final lo tienes que trabajar. Si es un cliente, tú lo tienes que trabajar. Si es alguien de tu familia que no sabe cómo va, tú lo tienes que trabajar. Ah, muy bien. Si es alguien que sabe cómo va, por ejemplo, si tú estás tomando un café, yo qué sé, con reme, y queréis saber cosas, pues es más lógico que lo coja reme, porque sabe de qué va. Que sabe, claro. Gracias, Monse. Monse, la limpieza con ruda que has comentado antes, ¿cómo se hace? La limpieza con ruda, con incienso de ruda, que es más práctico. Ah, incienso. Sí, enciendes el incienso de ruda y entonces el péndulo lo pasas, solamente le tienes que decir al péndulo, límpiate, péndulo, límpiate, y tú verás como el péndulo va a que echa chispa, empieza, y se limpia solo. Muy bien, gracias. O sea, con incienso de ruda es una de las formas. Vale, gracias, Monse. De nada. Bueno, hasta aquí hemos llegado, si tenéis alguna cosa más que decir o que preguntar, espero que os haya gustado y bueno. Pues mucho, Monse, muchas gracias, muy bonita la clase. Gracias. Gracias. Y me encantó mucho, Monse, siempre todas las clases son muy buenas, gracias. Bueno, yo intento traeros cosas que luego os sirvan, que las trabajéis, que descubráis cosas que os aporten conocimiento, tanto para vuestro trabajo como para vuestra vida personal, primero para vuestra vida personal y luego para vuestro trabajo. Claro. Esto, Esther, lo que tú comentabas del péndulo con las cartas del tarot, esto puedes ver unos, los anteriores talleres que hemos trabajado con el tarot y el péndulo y hemos trabajado en proyecciones muy chulas que puedes ver los vídeos en el canal de Alcione TV de YouTube. Ajá, o sea, ¿en el chat está puesto o en el canal de ella? En el canal de ella, en el canal verás lo que son dinámicas, todo lo que pone dinámica, el uno, el dos y este es el tres, este sería el tres. Ah, vale, vale. Entonces, el uno y el dos y ahí hay dinámicas de tarot con péndulo. Si tú lo trabajas, pues igual te da alguna idea más, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. A ti, sí. Bueno, pues aquí ya está todo por hoy, o sea que yo os agradezco mucho, de verdad, que me acompañéis en mis locuras y nos vemos en la próxima. Gracias a vos, Montse. Muchas gracias, Montse. Chao. Buen fin de semana. Gracias a todas. Gracias a todas. Hasta luego. Voy a hablar de la otra, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.